Hola que tal, muy buenos días, bendiciones a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, estamos al lunes 8 de febrero del año 2021. Esta mañana les estamos acompañando a Michelle Polanco Alvarado, Jocelyn Medrano de Libargas y quienes saluda a Willy Narváez. Muy buenos días, Michelle Polanco. Buenos días, Willy Narváez, un gusto tenerte de regreso luego de esos días libres. Muchas gracias, Michelle. Iniciamos con nuestras informaciones, muy buenos días. Y de regreso al ámbito nacional, ahora les presentamos un bloque de hechos nocturnos preparados por el periodista Rona Rodríguez Solís. El motociclista Moisés, de 35 años, sufrió fractura expuesta en una de sus piernas anoche, tras ser impactado por un carro que era conducido por un joven de aproximadamente 20 años, quien fue señalado por testigos de ingresar a la carretera, lanzándose los tres carriles al mismo tiempo, hasta provocar el percance. Venía saliendo del residencial Campo Bello y se tiró los tres carriles. Desgraciadamente, no miró que mi primo venía en el carril pegado al bulevar, impactándole en la parte izquierda del Hyundai que anda él, y ustedes ya vieran cómo va la fractura expuesta. Lleva el hueso desbaratado de la rodilla hacia abajo. Navarrete resultó con piel desprendida. Parte de esta quedó incrustada en el bumper del auto. Los técnicos en emergencias médicas se encargaron de asistirlo y trasladarlo a un centro hospitalario, mientras agentes de tránsito investigarían el nivel de responsabilidad de ambos implicados. En la cámara de seguridad de la terminal de buses de la ruta 210 en Ciudad Sandino, quedó captado el momento que una pareja de motociclistas se estrellan contra un poste detendido eléctrico. Según nuestros informantes, el conductor del vehículo liviano supuestamente iba bajo los efectos de licor, en compañía de una fémina, quien sufrió graves lesiones en su cuerpo. Ambos fueron trasladados al hospitalito de Ciudad Sandino. Con serias lesiones en su cuerpo, terminó un hombre de aproximadamente 40 años, después de caer a un cauce de más de dos metros de profundidad, ubicado en el costado oeste de Enabá Central, en carretera norte. Él se subía, se tiró a este lado y se agarraba del palo. Hubo un momento que él se soltó y se vino hacia abajo. ¿Qué prudencia del señor? No imprudencia de él exactamente, porque no había nadie aquí, más que solo él. Y esta gente que lo miró, lo trató de auxiliar, diciéndole que no, el cuidado se caía, pero no hizo caso. Los bomberos rescataron al ciudadano de identidad desconocida y lo trasladaron en condición delicada a un centro asistencial, donde sería atendido por médicos de turno. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A continuación les dejamos con las principales noticias que ocurrieron este fin de semana en un primer bloque. El guarda de seguridad del lugar donde trabajaba Carmenza Hernández Godínez, la jovencita que este recién pasado sábado fue encontrada muerta en un hoyo, cubierta con troncos de madera y un saco, cerca del mercado de queso en el municipio de Río Blanco, es el asesino confeso de este crimen. Detalla la nota de prensa brindada por la Policía Nacional, donde informan sobre la captura de Dolsín Ebenor Centeno Centeno, quien confesó haber dado muerte utilizando un cuchillo a la mujer de 18 años. El individuo también fue señalado por familiares de la fallecida. Se conoció de manera extraoficial que le ocasionó siete heridas entre su cuello y tórax, siendo un shock hipovolémico la causa de su muerte, provocado por lesiones con arma blanca, determinó el médico forense. Pido justicia por eso, porque en realidad nunca nos esperamos esto que fuera a pasar. ¿Qué supieron anoche ustedes? Anoche, hasta hoy a la una de la tarde, el papá encontró el cuerpo allá atrás de la bodega. ¿Esperan que se haga justicia? Sí, todo el peso de la ley. No se metía con nadie, muy trabajadora, muy humilde. Somos una familia muy humilde nosotros. ¿No sospechan de nadie hasta el momento? Dicen que están detenidos, pero la mamá sospecha también de los CPF, porque si había CPF en ese lugar es porque ellos deben de saber. ¿Adentro dicen algunos que hay alguna cosa que quebraron o no ven? Sí, hay sangre regada, dicen, baldes de aceite, todas las cosas así. ¿Adentro de casa? Adentro de allí. La mataron, pues sí. Y aquí el único culpable, sospechoso, es el guardia de seguridad, porque el único que estaba aquí. La última vez que la familia de Carmenza supo de ella fue el viernes, cuando les realizó una llamada y los alertó de estar en peligro. Hice una llamada a las cuatro, que miraba, dice que estaba con miel, que miraba, dice que algo le iban a hacer, solo eso dijo, pero no iba a mandar. ¿A qué hora salió ella? Dice el CPF que salió a las cuatro, porque nosotros venimos de madrugada, cuando llamaron que ella no iba a llegar, todas las cositas están allí de ella. Carmenza era habitante del barrio Lindavista en el municipio de Río Blanco y sería la quinta víctima de femicidio en los primeros dos meses de este año. Según Católicas por el Derecho a Decidir, en el mes de enero se reportaron cuatro mujeres víctimas de la violencia machista. Con información e imágenes de David Mendoza, Xochitl Mendoza, Acción 10. Frente a una barbería a la orilla de la carretera fue encontrado muerto este ciudadano que identificaron como José Carmelo Martínez Obregón, de 43 años. A eso de las cinco de la mañana de este domingo, en la comunidad del Jobo, en el municipio de Matiguaz. Lugareños aseguran que el hombre trabajaba como agricultor en una finca cercana y salió a ingerir licor la noche del sábado. Aparentemente dicen que fue como eso de las 10 de la noche, donde se ve, se ve que tiene una herida en la cabeza. No se sabe específicamente si fue con machete o fue con garrote o con tubo, no se sabe. Según el dictamen del médico, expresa que la víctima presentó dos heridas, en la parte frontal y una herida con perforación del cráneo, además de una herida en la parte temporal derecho. También determinan que las causas de la muerte fueron por heridas con arma blanca y un objeto contuso, que le causaron un trauma cráneo encefálico. Agentes de criminalística de la Policía Nacional se presentaron al lugar haciendo uso de la técnica canina en busca de pistas que den con el responsable de este crimen. Xochitl Mendoza, Acción 10. Alarmados se encuentran los pobladores del barrio Rosario Murillo, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida con la identidad aún desconocida, en las orillas de una de las calles, lugar donde la policía está realizando las investigaciones para descartar mano criminal. La delincuente, pues yo te puedo decir que yo no salgo en la noche, por eso yo no puedo mentirte, pero yo creo que sí, porque aquí no hay alumbrante público, aquí no hay luz, aquí es oscuro, por eso uno no sabe lo que hacen los muchachos. Aquí en el centro del colegio, viera en la noche cómo está. Aquí parece que no hay huisa del barrio, aquí no hace patrulla la policía, nosotros necesitamos patrulla. Según pobladores, el hombre es un pescador hondureño, aún no se sabe cómo el cuerpo llegó a parar allí, porque nadie escuchó nada, supuestamente los lugareños. Lo que sí es una realidad es que la zona es una zona roja, así lo describen los pobladores, además que pide más seguridad y vigilancia por parte de las autoridades competentes. No tenemos patrulla, y adentro, al fondo, estamos como abandonados, pongamos. Hay mucha corrupción de expendio de drogas, licores ilegales, entonces los muchachos de los otros barrios llegan, entran, y nosotros no sabemos qué tipo de persona llega o con qué delito o consecuencia viene de otros barrios y suceden estas cosas, porque ya son tres asesinatos que pasan en el barrio y nosotros, como ciudadanos, nosotros queremos seguridad. Aún no se sabe cuáles fueron las causas de su deceso, pero queda a manos de las autoridades competentes de esclarecer este caso, que ha conmovido a toda la población de Bilui, mientras que el fallecido fue trasladado al hospital, no a amanecer, para ver si algún familiar reclama el cuerpo. Desde la ciudad de Bilui, Puerto Cabeza, les informó para Acción 10, Los accidentes de tránsito siguen causando luto en el departamento de Estelí. Esta vez se trata del joven estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, Diógenes Eliezer Martínez Palacios, de 19 años, quien murió al colisionar la motocicleta que conducía contra este camión volquete. Él venía de norte a sur. El problema fue que como a las 50 horas se me metió. Y yo no pude hacer nada más que frenar el camión. Yo lo hubiera podido ver capeado o lo capeo, claro que sí, porque no estamos para eso, pues. Nosotros andamos trabajando, estamos sacando material de aquí en un banco. ¿En qué tal no? Él pegó en el bumper del camión delantero. ¿En el bumper? Alberto Romero Sebalbarro. El hecho se registró cerca del Campus Médico San Lucas, a la altura del kilómetro 154 de la carretera Panamericana, al norte de la ciudad de Estelí. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja se movilizaron al lugar, pero lamentablemente la víctima ya no tenía signos vitales. Volvió a ver para abajo, a los pies de la motocicleta, y en tantos míos, perdió la vista y se salió de la vida y se le metió al pulgón a él. Cuando nosotros lo bajamos del vehículo, a recorrido, a ver si estaba con signos vitales, ya estaba totalmente norte. Tenía un poco de exceso de velocidad. La motocicleta, producto de la colisión, se partió en dos. El jovencito fallecido se dirigía de la universidad hacia su vivienda en el barrio José Santos Celaya, en el Diamante de la Segovia. Con este caso ya suman cinco personas muertas a causa de accidentes de tránsito en el departamento esteliano durante lo que va del año 2021. Una mujer identificada como Argentina Méndez de 53 años murió camino al hospital Amistad Japón, Nicaragua, de Granada, luego que el taxi en el que viajaba como pasajera fuera impactado brutalmente por una camioneta cuya conductora se dio a la fuga, mientras que el taxista identificado como Francisco Rufino Sánchez fue trasladado por miembro de la Cruz Roja en estado delicado al hospital Humberto Alvarado de Masaya. Según testigos, que presenciaron la tragedia vial y que dieron persecución a la señalada, adujeron que la mujer manejaba en estado de ebredad y que en el afán de escapar trataba de atropellar todo a su paso, pero por fortuna lograron cacar el número de matrícula que corresponde a M300123. Estaba el muchacho ahí pidiendo auxilio porque se dieran la camioneta. Y entonces yo le di persecución. Allá en el latillo, frente a una iglesia que hay, ahí se detuvo, pero ella me echó el carro encima. Y solo le hicieron la moto y me dañó la moto también. Después le seguían de persecución, allá la tenían, se detuvo por el capulín. ¿Era una mujer? Una mujer en estado de ebredad. ¿Qué color era la camioneta? Gris, aquí tengo la... ¿Y qué número era la placa de este? 300, 300, M300123. ¿Color gris? Color gris. El mortal accidente se registró en la última bajada de la laguna de apoyo, hasta donde llegaron agentes de tránsito para determinar las causas de la tragedia y con el número de placa de la camioneta, dar con el paradero de la irresponsable conductora. Desde Masá, informó para Acción 10, Martín Orozco. Con lesiones resultaron los pasajeros y el conductor de este taxi, al estrellarse contra una de las llantas de un camión, ambos vehículos viajaban en sentido contrario, hecho registrado en el barrio Hernán Cruz, kilómetro 90 de la ciudad de Boaco. El taxi del fuerte impacto giró varias veces en medio de la vía y estuvo a punto de caer sobre una vivienda. El conductor, aún nervioso, esperaba la asistencia de los paramédicos. Se habían golpeado la gente, pero solo uno salió de golpear. ¿La niña iba bastante mal? No, solo el ojo. El ojo iba mal. Veníamos una niña, la mano de la niña, yo y el niño. Ah, venía allí en el taxi. El conductor del vehículo taxi fue identificado como José Alfredo Miranda, quien se dirigía rumbo al empalme de Boaco y según testigo fue quien invadió el carril, pero serán agentes de tránsito que determinen la culpabilidad de los involucrados. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Nos separamos un instante de nuestras noticias. Usted quédese con nosotros, que enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en Sintonía de Acción 10 en la mañana. Tenemos más información para usted. La segunda parte de los hechos más relevantes que ocurrieron durante el fin de semana. A continuación, en esta siguiente entrega. La mañana de este domingo último se llevó a cabo en la sede central del PLC 380 la verificación de la Junta Directiva Departamental de dicho partido, acto en el cual estuvieron presentes diferentes líderes territoriales. María Aideozuna, presidenta y representante legal, manifestó que están abiertos a agruparse para unir esfuerzos contra el actual gobierno. Nosotros no estamos cerrados en hacer alianza con los diferentes movimientos, ya sea partido político. Nosotros no vamos a obligar a nadie. Y yo lo he dicho. En su momento yo voy a decir con quién hemos reunido y la posición de ellos. Ante las acusaciones de seguir pactando con el partido de gobierno y la desconfianza que generaría para el resto de organizaciones opositoras por hacerlos parte de ellos, esto respondió. Yo no he hecho nada, tengo que ver con el Frente Sandinista. Pero, ¿qué pasa? Tristemente, entre los mismos liberales nos descalificamos. Aseguraron que el partido conocido como Rojo Sin Mancha se sienten lisos para retomar el poder en 2022. Bueno, la verdad que han venido dos o tres personas, verdad, que aspiran a ser candidatos, pero estamos... ¿Quiénes son esas personas? No, no lo puedo decir porque a mí no me han autorizado. Y yo sé de las personas que mientras no se concreticen, las cosas no se pueden divulgar. Faltería, falta de responsabilidad por parte mía. ¿Qué prometen para Nicaragua? Bueno, cambio rotundo, aquí hay bastante, ellos son los candidatos y son democráticos y yo creo que todos son bienvenidos. La también diputada en la Asamblea Nacional aseguró que a menos de 10 meses que el pueblo ejerza su derecho al voto, son el único partido organizado. Con imágenes de Jorge Urróz para Acción 10, Christopher Guevara. Son 13 semanas consecutivas que llevan de incremento el precio de los combustibles. Este fin de semana no fue la excepción y la gasolina super tuvo un incremento de 32 centavos, cotizándose el litro en 33.53. En la gasolina regular fue de 30 centavos. El precio será a partir de este domingo de 32.87 córdobas. En lo que respecta al diésel, un combustible de gran demanda subió 27 centavos. El precio que usted debe pagar por litro es de 28.38 córdobas. Y es que el incremento que gradualmente tienen los hidrocarburos también repercute en la canasta básica. Con este incremento podría sobrepasar los 15.000 córdobas, explica Rubén Arriola de la consultoría del gestor al consumidor. La alcista de los precios derivados del petróleo inciden prácticamente en la canasta básica nicaragüense. Significa que los nicaragüenses, si la canasta básica hasta la fecha, el día de hoy, nos cuesta a los nicaragüenses 14.599 córdobas, 0.99 centavos, el comportamiento para el día lunes, que es mañana, va a ser mayor. Puede llegar a los 15.100 córdobas con esta bola alcista por la cadena de distribución de los productos derivados del petróleo. El precio del gas butano también aumentó este día. El tanque de 25 libras tuvo un incremento de 7 córdobas. Actualmente, el precio autorizado para venderse al consumidor, según el Instituto Nicaragüense de Energía, es de 336.23 córdobas. El tanque de 100 libras aumentó 30 córdobas y se vende en 1.546.50 córdobas. El de 10 libras, su balsa fue de 3.50 córdobas, pagándose el cilindro en 140 córdobas. Según el INE, los precios varían dependiendo el lugar de su compra. En los departamentos y municipios, aumenta su valor por el costo de su traslado. Xochitl Mendoza, Acción 10. Como acostumbra semanalmente, Rolando Álvarez, monseñor del arquidiócesis de Matagalpa, realizó su homilía de manera virtual. Esa vez hizo referencia a los próximos comicios electorales, donde exhortó a los feligreses a tener sabiduría para elegir al próximo mandatario. Es escuchar entre tantas voces que a veces aturden, escuchar al Señor para saber discernir lo auténtico de lo inauténtico, distinguir la máscara de lo original. De falsos mesías calificó Álvarez a quienes ocupan cargos públicos y quieran venderse como la solución a los problemas de Nicaragua. Para descubrir los falsos mesianismos y los equivocados triunfalismos, que sea Cristo el que tome de la mano a Nicaragua y la levante hacia nuevos horizontes de paz, de justicia, libertad. El religioso lamentó que el país esté surcado de sufrimiento en medio de tantas crisis, quien a la vez reconoció el esfuerzo del personal médico frente a la pandemia del coronavirus. Agradecer a tantos hombres y mujeres que durante esta pandemia han estado en primera fila. Christopher Guevara, Acción 10. Cambiemos de tema. Un motociclista murió calcinado al impactar contra una rastra que transportaba cemento sobre la carretera que conduce a Masachapa. Erick Hurtado urbina con los detalles de esta información. Una terrible muerte sufrió el joven motociclista José Luis Sánchez, de 28 años de edad, al impactar contra la parte trasera de una rastra que estaba parqueada y al tomar fuego la motocicleta también él se quemó y terminó totalmente calcinado. Estaba el camión parqueado y que el aventajó y se cachimbó ahí. Ese es todo lo que sea. ¿Y desde la moto hacia dónde se dirigía? Para la gallina, no sé a dónde. Ese es todo lo que sea. ¿Y la rastra estaba parqueada? El camión estaba parqueado. ¿Impactó contra la parte trasera? Sí, por desviar, por campear el carro, impactó. Ahí, parece que venía tomado, no sé. ¡Pum! Esto fue todo lo que escuché yo. ¡Pum! Esto fue todo lo que escuché yo, porque yo estaba en el fondo. ¿De la moto se dirigía hacia abajo? Sí. Venía de arriba para abajo. ¿Y la rastra? Estaba parqueada. ¿Y él venía solo, el de la moto? Solo venía. Cuando yo venía aquí, ya miraban las llamadas que estaba prendida. ¿Impactó y ahí nomás agarró un fuego? Sí, ahí nomás. El mortal e impactante accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche del viernes a la altura de kilómetro 50 de la carretera entre San Rafael del Sur y Mazayapa, cuando el motorizado se dirigía a su casa ubicada en la comunidad de La Gallina, donde deja dos niños en la orfandad. ¿Conocen al motociclista, amor? Sí, sí, se llama José Luis. ¿José Luis? Sánchez. ¿Qué edad tenía? 28 o 29 años. ¿Y de dónde era él? De La Gallina. ¿Gallina? ¿Y él que regresaba a trabajar o...? No, andaba haciendo algún mandado en San Rafael. ¿Y él andaba solo? Sí, andaba solo, ahí estaba solo en la moto. ¿Qué es lo que maneja usted? ¿Cómo corrió el accidente? No, yo no manejo nada, yo estoy viniendo ahorita al punto porque me avisaron. ¿Y él tenía hijos en la orfandad? Sí, dos niños en la orfandad. ¿Y dónde trabajaba? Ingeniero de Montelimar. ¿Y qué trabajaba? Jefe de envasado. El conductor de la rastra cargada con cemento se negó a dar su versión del mortal accidente. La Policía de Tránsito de San Rafael del Sur se presentó a levantar el croquis y realizar respetivas investigaciones. Nuestras condolencias a los familiares de José Luis Sánchez y fortaleza en nuestro padre celestial. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Y siempre sobre tragedias viales, una joven de 17 años de edad falleció a ser impactada por un camión. Esto ocurrió en el kilómetro 6 de la carretera sur. Veamos el desarrollo de esta trágica noticia con Xochitl Mendoza. Bajo las pesadas llantas de un camión murió una joven de 17 años la mañana de este día en las inmediaciones del kilómetro 6 de la carretera sur frente a donde fue el hospital Fernando Vélez Pai. La fallecida fue identificada con el nombre de Yaciel Nagai Martínez Suárez, quien aparentemente intentaba cruzar la peligrosa intersección de oeste a este. Se resbaló y las pesadas llantas del camión Mercedes Benz, conducido por el señor Guillermo Corrales Zelaya, de 73 años de edad, pasaron sobre su cabeza. Se presume que la oxisa era habitante del barrio Ayapal y se dirigía a una universidad cercana de donde ocurrió el fatal accidente. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, mientras que el conductor a las celdas del Distrito 3 de la Policía. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Dos motociclistas lesionados fue el resultado de un accidente de tránsito que ocurrió exactamente en el municipio de Río Blanco. David Mendoza, nuestro corresponsal en la zona, tiene los detalles. Dos personas resultaron lesionadas al chocar con sus motocicletas en el empalme de Guanaguana, carretera Río Blanco-Mulucucú. Uno de los lesionados, aún sin identificar, fue llevado en una ambulancia del Minsa al Centro de Salud de Nis Gutiérrez. En el lugar esperaban a la policía de tránsito para sus debidas investigaciones. El productor ganadero Evaristo Garzón, del municipio de Río Blanco, fue víctima de los amigos de lo ajeno al destazarle una res en uno de los potreros de su propiedad. Como las cuatro y media de la mañana, ya esta vaca no me llegó. Y entonces dejé los muchachos de Corrales y vení a buscarla. Y ya cuando la venía allá, jugó pelada, aquí la vaca. ¿De qué finca es? De aquí, finca Evaristo Garzón, finca El Martillo. Según Misael Zamora, uno de los trabajadores de la finca, Garzón ya puso la denuncia en la policía. El llamado que yo lo hago es que por lo menos ahí hay que hacer daño. Porque uno no le hace daño a nadie para que anden haciéndole daño a un animalito, que no tiene culpa. ¿Ya pusieron la denuncia? Sí, la denuncia ya está en la policía. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad denunciaron que fueron interrumpidos por autoridades policiales al momento que realizaban una asamblea en el departamento de Esteli. Xochim Mendoza nos amplía. Una asamblea con las estructuras del Partido Ciudadanos por la Libertad en el departamento de Esteli, donde se abordarían temas sobre la Alianza Ciudadana, fue interrumpida cuando agentes de la Policía Nacional, dirigidos por el comisionado general Alejandro Díaz, se presentaron al lugar. Adán Bermúdez, vicepresidente nacional de ese partido, denunció lo ocurrido. También manifestó que como partido político tienen derecho a organizarse. El comisionado Alejandro Ruiz, ¿verdad?, al local, y decir que no podíamos hacer reunión, que si teníamos reuniones que las fuéramos a hacer en la casa del partido, que él no podía permitir eso porque tenía instrucciones de no hacer ninguna reunión, porque es como clandestino, dice que se reúne un partido, un hotel, dice, y entonces se pueden confundir las cosas, así que dice no la pueden hacer, ni además ni en la casa, ¿verdad?, del presidente del partido, sino que tenemos que buscar la casa del ciudadano para hacerlo. Por su parte, el vocal nacional, Raúl Herrera, calificó como un abuso por parte de las autoridades esta acción. De repente a la policía se le ocurrió presentarse al hotel y cancelar la actividad, y es lamentable, pues, porque si van a haber elecciones en este país, que lo digan, y si no, pues, también que lo digan para no estar perdiendo el tiempo, pues. Durante la reunión estaba previsto la entrega de un informe de trabajo organizativo de los dirigentes locales y un plan de fortalecimiento que realiza Ceporele en todo el territorio nacional. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Sociedad Interamericana de Prensa mostró su solidaridad a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro luego de la suspensión de sus operaciones ante la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros en nuestro país. Detalles de esta noticia con Christopher Guevara. Ante el reciente anuncio de parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de suspender operaciones en el país por la presión de la aplicación de la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, expresó su solidaridad con la fundación. En el escrito, Jorge Canahuati, presidente de la sociedad, lamentó la noticia de la siguiente manera. Este nuevo golpe contra la libertad de expresión deja a Nicaragua sin una de sus voces más potentes a favor del periodismo libre y la libertad de expresión, y comprendemos los argumentos de la organización para tomar esta difícil situación. La sociedad con sede en Miami reconoció el trabajo de la fundación que por más de 20 años ha sido una referencia indispensable sobre lo que sucede en Nicaragua. Christopher Guevara, Acción 10. El analista político Roger Guevara Mena no descarta que más organizaciones se sumen a cerrar operaciones ante la aplicación de la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros. Christopher Guevara con los detalles. Va a traer como consecuencia el cierre de algunas de las representaciones extranjeras que tienen por objetivo la capacitación cívica, la muy poca y escasa que ha dejado la comunidad internacional. Eso es lo que considera el analista político Roger Guevara Mena que podría suceder en días próximos ante la aplicación de la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros en Nicaragua. Además, aseguró que el presidente Daniel Ortega pretende con dicha ley excluir a las organizaciones que velan por los derechos humanos, dejando sin soporte a sus integrantes para seguir funcionando. Es lo que pretende el gobierno, ser un filtro y decidir qué dinero entra y cuál no entra y seguramente que el que entra, que puede ser ilícito en muchísimas ocasiones, va a entrar con toda facilidad. Guevara Mena aconsejó a las organizaciones búsqueda de apoyo internacional para presionar en el contexto de elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre próximo. Creo que es importante que este tipo de organismos hagan ver a los países interesados en que hayan elecciones en Nicaragua, que si eso se plantea así y continúa, simplemente no va a ser posible. Y todas sus aspiraciones para justificar su política hemisférica o mundial se van a venir al suelo en Nicaragua, puesto que el pueblo nicaragüense no va a responder debidamente yendo a unas elecciones con pistola en la cabeza. La ONG sueca WIIFIX, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Internacional son las primeras organizaciones en reaccionar ante la llegada de la ley a Nicaragua. Por otro lado, Ética y Transparencia aseguró no recibirá financiamiento internacional para continuar con sus operaciones. Christopher Guevara, Acción 10. Miembros del movimiento campesino eligieron a su junta directiva, donde además manifestaron que se preparan para tener participación en los comicios electorales 2021. Christopher Guevara nos amplía. La mañana de ese sábado último se llevó a cabo la juramentación de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Desmovilizados del Servicio Militar, mismo que es liderado por el Movimiento Campesino por la Paz y la Democracia. Los integrantes del movimiento, el cual es apoyado por el partido de gobierno, aseguraron ser los principales veladores de los derechos de los campesinos y no así el ya conocido Movimiento Campesino Anticanal. Que quede bien claro que el único movimiento campesino es este, que tiene todos sus símbolos, que está registrado con la personería jurídica 1840, registrado en gobernación con el número 1209, y que hoy realmente estamos celebrando un año más de fundación. El Movimiento Campesino por la Paz y la Democracia, identificado con una bandera con los colores verde, blanco y rojo, cumplen 24 años de fundación. Jorge Luis Díaz Salazar, presidente y representante legal, aseguró que se preparan para ser partícipes de las próximas elecciones presidenciales 2021. Sí, realmente nosotros tenemos ya rato de estar haciendo, nosotros ya hemos enviado la documentación y adecuada al Consejo de Sistema Electoral, pidiendo la personería jurídica, realmente pues hemos llenado los requisitos, las aspiraciones es grande, porque lo que queremos es que el campesino tenga una buena representación, donde sea, para buscarle la ley al campesino para que no vuelva a ser explotado ni sangrado por los ricos. Nosotros tenemos candidatos de lujo para diputados, para ministros, para presidentes, vicepresidentas. Díaz manifestó que más de 60.000 personas a nivel nacional respaldan la agrupación trabajadora y reiteraron su compromiso de levantar masas de apoyo de cara a los cambios autoritarios en noviembre del presente año. Con imágenes de Jorge Urróz para Acción 10, Christopher Guevara. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Ética y Transparencia anunció que no se inscribirá como agente extranjero debido a que no aceptará cooperación financiera internacional. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. A través de una nota de prensa, Ética y Transparencia informó que dejará de recibir cooperación externa y trabajará con donaciones de personas nacionales. En el comunicado expresa que la ley Putin y su normativa buscan inhabilitar los derechos individuales, civiles y políticos de cada nicaragüense que el Ministerio de Gobernación considere como agente extranjero por recibir financiamiento externo. De hecho, nosotros observamos elecciones municipales, regionales, presidenciales y de cualquier tipo y el financiamiento internacional casi siempre solo vino para las elecciones presidenciales. Para las municipales, la gente lo hacía porque le gusta, porque son interesados en la democracia, en la ciudadanía y entonces tenemos una base de datos de 30 mil personas que probablemente ni siquiera tengas que usar tantas de ellas para hacer un ejercicio de observación. Respecto a la observación electoral, el organismo informó que cuenta con 15 mil dólares para realizar la tarea de observación en los próximos comicios generales en noviembre de 2021. Daniel decidió prohibir el financiamiento externo para hacer algo que la Constitución permite y lo único que te puso el limitante es con qué tipo de dinero, con qué tipo de vocación lo puedes hacer y para nosotros en el particular ejercicio de la observación electoral lo podemos hacer y lo podemos hacer bien dentro de las actuales restricciones. Podría haber más adelante y volvemos a hablar, pero la ley de agentes extranjeros no nos afecta. En la parte de observación electoral sí significa que aquellas otras cosas que requerían financiamiento externo las tendremos que dejar de hacer. Los costos son bien bajos si utilizar la tecnología porque estas tecnologías son gratuitas prácticamente. Obviamente hacerlo a la antigua, de pagarle el pasaje que viniera a capacitarse a la sede del centro municipal y de todas esas cosas, eso sí costaba plata. Pero te repito, la experiencia de las municipales y las regionales en las que siempre observamos sin dinero extranjero, con los 20 pesos que podría dar don Pablo Ayón o algunos miembros de la directiva que siempre fueron muy generosos, don Pablo hace rato que dejó la directiva, pero siempre ha habido una capacidad para conseguir los mil pesos de la divulgadora o del ejercicio básico y hoy en día la observación no tiene por qué costar mucho más que eso. El Ministerio de Gobernación dio hasta este viernes para que las personas naturales y jurídicas consideradas como agentes extranjeros se inscriban en el registro de agentes extranjeros. De lo contrario, a partir de lunes podrían aplicar sanciones consideradas muy graves y que conllevan a multas de 5 mil hasta 500 mil dólares. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar en debates y soluciones hoy día de algo que muchos nicaragüenses están preguntando y es respecto a las vacunas en nuestro país para contrarrestar COVID-19. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la última noticia que han dado a conocer las autoridades en Nicaragua? Y también si estamos o no preparados para recibir estas vacunas, ¿cómo se debería de hacer la distribución, la selección poblacional? Y de qué manera podemos nosotros entender si hay algún tipo de riesgo o qué medidas debemos de tomar antes de recibir esta vacuna, quienes no las pueden recibir y, bueno, muchas otras dudas que están en el tapete con Willy Narváez nuevamente ya compartiendo este segmento. Bienvenido, Willy. Buenos días, un gusto también estar nuevamente con vos y con la amplia audiencia del canal Más Visto de Nicaragua y le damos la bienvenida también a la doctora María Mercedes Somarriba, miembro del Comité Científico Multidisciplinario con quien estaremos hablando ampliamente sobre este tema. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Buenos días, gracias por esta invitación nuevamente para poder compartir el conocimiento desde el Comité Científico Multidisciplinario. Doctora, lo principal, ¿se está realizando una intensa campaña para que la población esté preparada para dejarse aplicar el tipo de vacunas contra el coronavirus en el momento que venga un primer dote a nuestro país? Sí, porque se ha venido mencionando de parte de las autoridades del país que son las únicas que pueden prácticamente decir qué vacuna vamos a tener en este momento en el país y se ha hablado de diferentes vacunas que son la última que se mencionó fue la COVID Shield, que de esa podemos hablar posteriormente, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, la vacuna de Sputnik, que es la rusa. Entonces, tenemos cuatro posibilidades en el país, lo cual esto mismo está pasando en diferentes países de América Latina para poder abastecer a las poblaciones en la América Latina. Doctora, en el caso de las vacunas que se han mencionado, todas tienen la misma viabilidad en nuestro país, las que se ha mencionado que van a estar en Nicaragua para contrarrestar COVID-19. Mucha de la población se pregunta cuál será la mejor, cuál es la que me van a aplicar a mí. Recientemente se anunció por parte de las autoridades de gobierno que se va a aplicar también en Nicaragua una nueva vacuna. Ya ha dado al gobierno la autorización, el visto bueno para que así sea. Sí, mira, lo más importante es que la vacuna tenga las publicaciones científicas, que los médicos y la comunidad que va a vacunar en cada país inclusive, conozca qué vacunas se van a aplicar, qué dice la información científica, qué dice la aprobación de esta vacuna en los diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, AstraZeneca está aprobada por la Unión Europea y la primera que la aprobó fue Inglaterra, por ejemplo. Ahora estamos esperando que la vacuna de AstraZeneca, que es la que va a dar el fondo rotatorio de UPS o el mecanismo de COAS, esto va a ser aprobado en los próximos días por la Organización Mundial de la Salud. Todavía no está aprobada, pero sí está en camino a la aprobación, según lo que dice la información de la Organización Mundial de la Salud. Lo que quiero decir con esto es que vamos a tener esta situación, van a haber diferentes vacunas. La mayoría de estas vacunas se adapta a lo que es la red de frío, que es de 2 hasta 8 grados centígrados, es como una refrigeradora, que es lo que tenemos disponible en Nicaragua y en la mayoría, y en todos los países de América Latina, es este sistema. Tenemos una sola vacuna, que es de menos 20 grados, que es la vacuna de Moderna, que esa viene, si no mal recuerdo, más o menos 700 mil dosis. Recordemos que las metas son vacunar el 55% de la población nicaragüense. Entonces, con las diferentes vacunas, se pudiera llegar a vacunar al 55% en términos de tiempo. No sé cuánto tiempo será la meta para Nicaragua, pero se dice que se pudiera estar alcanzando durante más de un año la meta para toda la población, para la población meta, valga la redundancia. En este caso, doctora, las prioridades siempre siguen siendo, y esto lo estamos viendo en todos los países, que es el personal de salud, el grupo prioritario para, al momento que están suministrando las vacunas a la población. Pero en esto también caben las personas de la tercera edad. ¿Qué sucede con aquellos grupos que son los que menos presentan coronavirus? Hablamos de los niños y también los adolescentes. Bueno, en cuanto a los niños, no hay en este momento vacunas aprobadas. Entonces, los niños no están dentro de la cartera a vacunar, dentro de la población meta a vacunar en este momento y en el mundo entero. Ahorita la vacunación está dirigida exclusivamente a los adultos. Y si hablamos desde el punto de vista científico, los estudios, la mayoría de los estudios se han hecho en mayores de 18 años de edad, no en niños. Ahora, esperemos que el cuerpo de atención médica en salud, enfermeras, trabajadoras de la salud, médicos residentes que están formándose en este momento en sus diferentes especialidades, médicos de base, enfermeras, directivos, todo lo que están en el sector salud, atienden directamente a la población, sean honrados de ser los primeros en ser vacunados tal cual se está haciendo en los diferentes países ya en América Latina. Doctor, en aquellos grupos poblacionales nos preguntan, justamente para los de la tercera edad, ¿en quiénes estaría contraindicado esto de cualquiera de las vacunas en nuestro país? Bueno, en general, la mayoría de las vacunas se estudiaron en población de 18 a 55, 60 años de edad. Aún están corriendo los estudios en este preciso momento para poblaciones mayores de 60 años de edad. Por ejemplo, la vacuna Sputnik está corriendo en este momento para mayores de 60 años de edad y ya en Argentina se está comenzando a vacunar para personas mayores de 60 años de edad. Lo que es la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, se estudió en la mayoría de los pacientes entre 18 y 55 años de edad. Pero también AstraZeneca tiene población estudiada, poquito, pero la tiene de más de 70 años de edad y tiene también población estudiada de más de 55 años de edad a 69 años de edad. Eso más o menos representa, de todo el estudio de AstraZeneca, que es la vacuna que nos va a venir a través del Fondo de la Organización Mundial de la Salud, eso representa más o menos en los estudios científicos aproximadamente el 10%, el 11% en los diferentes países que se ha estudiado esta vacuna. Es un ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, es un ejemplo que fue estudiado en Brasil, en Sudáfrica y en Inglaterra también. Entonces, estos son los datos que tenemos. En cuanto al Sputnik, de igual manera se están corriendo los estudios y tenemos la vacuna de Moderna también. Entonces, todas estas edades, inclusive patologías o enfermedades asociadas como diabetes y hipertensión, aún se están corriendo. No hay que olvidar que aún estas vacunas están en tercera fase de investigación, eso no hay que olvidarlo. Y que todos los aprobados son aprobados de emergencia, todos los aprobados en casi todos los países del mundo son aprobados de emergencia por la situación de la pandemia. Vamos a tener más resultados en el futuro sobre estas vacunas. Doctora, hay vacunas, sin embargo vemos de que la tasa de mortalidad continúa en aumento en todos los países, principalmente Estados Unidos, Brasil y otros por mencionar. ¿En realidad las vacunas han venido o en su momento llegarán a disminuir el índice de mortandad a nivel mundial? Uno de los grandes objetivos de la vacuna, de los grandes objetivos de la vacuna es precisamente ese, que lo que se ha visto hasta el momento es que todas las vacunas protegen para enfermedad grave y para mortalidad. Ese es el gran objetivo. ¿Hasta cuánto protege la transmisibilidad? Hay algunas vacunas que ya están estudiando la parte de la transmisibilidad, por ejemplo, donde va ahorita la vacuna de AstraZeneca. Se dice que previene el 50% de transmisibilidad, según los estudios reportados en Lancet. Pero eso todavía falta para estudiar en cuanto a la transmisibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero llegar a este punto, que las vacunas todavía no se saben cuánto previenen la transmisibilidad de una persona a otra. Por lo tanto, quiero caer en la prevención que ya todos conocemos, 5 más 1, más 1 son las vacunas. Y quiero aprovechar y recordar porque realmente esta es nuestra situación, el distanciamiento de los dos metros, el uso de mascarilla, el uso de caretas faciales, el lavado de las manos frecuentemente, todas estas, no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Todas estas medidas que hemos venido nosotros mencionando, el Comité Científico Multidisciplinario, pues son medidas efectivas para poder prevenir. Y la otra medida es, pues si no tienes que salir de casa, no salgas, no vayas a aglomeraciones y todo este tipo de cosas que son recomendaciones a nivel mundial. Y el más 1, obviamente, son las vacunas. La vacuna es una respuesta global, pero que estamos en proceso. Eso es importante que lo tengamos presente. Estamos en proceso. Ya hay países que han comenzado en América Latina a vacunar, pero este es un proceso de selección de población, se lleva tiempo, capacitación al personal. O sea, es toda una organización. Nosotros en Nicaragua aún no conocemos la estrategia. Quienes van a ser vacunados primeramente, después, cuántas personas en total, cómo va a ir el calendario de vacunación, ¿verdad? A través del tiempo todavía no lo conocemos, esperamos conocerlo pronto. Doctora, en materia justamente de salud pública, por ejemplo, ¿qué nivel de impacto tendría el hecho de vacunar a la población nicaragüense, sean estos los grupos poblacionales que seleccionen o que orienten las autoridades? ¿Qué impacto tendría esta vacunación en nuestro país, en la contención de la pandemia? He escuchado una y otra vez que lo que están buscando con la vacuna es disminuir la letalidad de COVID-19, no así la parte del contagio. Lo que pasa es que el único dato como fuerte que tenemos a mano en este momento, según los estudios científicos, es que en el 100% impacta en lo que es la mortalidad y en lo que es los pacientes graves. Hasta en este momento, lo que es la transmisibilidad todavía se está estudiando. O sea, yo no sé, si yo me pongo la vacuna, por ejemplo, X, que me toque como personal de salud que atiende pacientes con COVID-19, yo no sé si una vez vacunada, que reciba una dosis y luego la segunda dosis, entre las 4 y 6 semanas después o 12 semanas, depende del esquema que tenga el país, yo me voy a infectar y voy a transmitir el virus, pero no me voy a enfermar. Yo no sé cuántas personas, no sabemos en el mundo científico cuántas personas van a tener esas vacunas, pero van a adquirir el virus y lo van a transmitir. Todavía no lo sabemos. Tenemos unos poquitos estudios que había dicho anteriormente, que puede evitar, por ejemplo, AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, que tiene ese brazo estudiándose ahorita, que puede reducirse el 50% aproximadamente de transmisión, pero el 100% de no complicación. Entonces, vamos a seguir todavía con las medidas preventivas todo este tiempo que nos hace falta hasta que tengamos la cobertura meta a nivel mundial de vacunar el 70% de la población. Y eso tiene que ser uniforme, no solamente tiene que ser en Nicaragua, tiene que ser en Costa Rica, en El Salvador, por toda la globalización en el mundo entero. Entonces, la meta es que las vacunas en el mundo entero, y ese es un punto, pero bien, bien delicado, llegue al 70% de la población porque estamos en los países de bajos ingresos en comparación con los países de grandes ingresos, donde ya las vacunas están compradas por los países desarrollados. O sea, esto ha pasado siempre históricamente con las vacunas, que los más poderosos, ellos son los que toman de antemano, desde antes de la fabricación, pues la vacuna. Por eso es que existe el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, para poder ayudar a la equidad de la distribución de la vacuna en el mundo entero. Doctora, ¿cómo desaparecer ese temor de la población para que al momento que sean aplicadas este tipo de vacunas puedan acceder y no tengan ningún tipo de temor? ¿Temor en qué sentido? Te devuelvo la pregunta. Claro, lo que pasa es que algún tipo de sondeo que hemos realizado incluso en este mismo canal, al preguntarle a la población si estarían dispuestos a que les pongan este tipo de vacunas, dicen que no, que mejor prefieren usar mascarilla, mejor prefieren seguir con las normas como el lavado de manos, distanciamiento, pero no aplicarse este tipo de vacunas por algún tipo de temor a que traiga efectos negativos o incluso pueda adelantarles la muerte. Bueno, voy a dar un poquito a las reacciones adversas, entonces, de las reacciones que puede provocar la vacuna. No olvidar que hay muchas noticias falsas, eso es muy importante y hay que leer estudios científicos y nosotros sabemos que por eso somos invitados a parte del Comité Científico Multidisciplinario porque estamos revisando constantemente las publicaciones. Esa es nuestra, pues prácticamente misión, informar desde el punto de vista científico como comité. Los estudios hasta el momento, la mayoría, la mayoría de las vacunas, la mayoría de las publicaciones científicas en las revistas internacionales que están disponibles, inclusive que son libres en el Internet, que los artículos están liberados, no hay que comprar nada, solamente hay que meterse y buscar revistas científicas y poderlas leer. Entonces, para eso estamos de verdad aquí con ustedes en este momento. Reacciones adversas. ¿Cuáles son las que se ha visto? Que se ha visto, por ejemplo, si hablamos de la vacuna Sputnik, vámonos a Argentina. 4% de la población vacunada, y estamos hablando de una población de miles, de miles, de miles de personas vacunadas, han tenido reacciones adversas. Por ejemplo, ¿cuáles han tenido? Dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, fiebre, y eso dura aproximadamente dos días. Si dura más de dos a tres días, la persona está obligada a hacerse la prueba para la COVID-19, porque ¿qué sabemos? Si en el momento que te estás vacunando, tenés incubándote el virus, no se sabe. Entonces, las reacciones que se han visto de esta vacuna es precisamente esa. Si no vamos a la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, igual, si uno lee las reacciones adversas, estas vacunas tienen esas reacciones comunes, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, dolor en el punto de inyección, enrojecimiento en el punto de inyección, un poquito de malestar general, sí van a tener reacciones adversas, pero no son reacciones adversas graves. Esa es una gran ventaja de las vacunas que hemos estudiado hasta este momento y que van a venir a Nicaragua. Entonces, la invitación del día de hoy es, es más grave tener la enfermedad, de tal manera que hay que prevenirlo, prevenir con lo que ya tú estabas diciendo, el lavado de manos, el distanciamiento de dos metros, el uso de mascarilla, el uso de careta, no ir a los molotes, no tocarse el ojo, la nariz y la boca, más la vacuna. Entonces, esas medidas, todas a la vez, van a ir ayudando poco a poco. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. La gente a veces dice, voy a esperar, eso ha pasado en Estados Unidos. Al inicio se vacunaron todos los personal médicos que han estado viendo pacientes complicados, los médicos, las enfermeras son quizás los que tienen más conciencia en este sentido de ver la gravedad de la enfermedad cuando las personas se fueron vacunando en Estados Unidos. Ahora ya se ve el incremento en este momento de la vacunación, pero este país, este país históricamente se ha vacunado y ha habido como un pensamiento positivo hacia la vacunación. Lo que pasa es que estamos hablando de niños, ahora estamos hablando de adultos, y esa es la gran diferencia de la vacunación. Ahora vamos a tratar con adultos, pero los adultos son más vulnerables que los niños. Mueren mucho más, se complican mucho más que los niños. Entonces, en este momento los niños van a estar quietos para la vacunación y solamente va a ser la población adulta, personal médico, mayores de 55 o 60 años de edad, gente que trabaja, por ejemplo, en escuelas que están muy expuestas a grandes cantidades de contacto. También se menciona cuerpo, digamos, militar, que está en contacto con diferente población. Estoy hablando a nivel internacional, pero los primeros son las personas que están en frente con la COVID-19, haciéndole frente a la COVID-19. Así que no hay que tener miedo. La verdad es que las reacciones adversas que se han descrito son reacciones adversas, leves. Si te toca a ti, que tienes más de 50 años de edad, tienes que vacunarte. Si sos médico o enfermera, tienes que vacunarte para tener un grado de defensa en tu cuerpo. Doctora, ¿quiénes no deben vacunarse? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido o aquellos pacientes que tienen lupus, aquellos pacientes que tienen VIH, que están plenamente diagnosticados y llevan su tratamiento. ¿Está contraindicado para ellos o para qué grupos poblacionales definitivamente no se puede aplicar ninguna de estas vacunas? Bueno, estas vacunas, siempre el personal que va a vacunar tiene que preguntar si han tenido reacciones adversas graves en cuanto a alergia, por ejemplo. Si es una persona que ha tenido una alergia importante, ha tenido que ir al hospital, pues habría que considerar a esa persona si se vacuna o no. Si después de la primera vacuna da alguna reacción adversa, como alergia, por ejemplo, va a tener que reportarlo para valorar si se pone la segunda vacuna, cual sea, cual sea de las vacunas que tengamos disponibles en el país. También aquella persona que está muy enferma, que tiene fiebre, que no está en condiciones, porque el cuerpo tiene que estar en ese momento controlado. Si sos diabético, con diabetes controlada. Si sos hipertenso, con hipertensión controlada. Ahora, si tenés cáncer, pues habría que ver cuál va a ser la decisión de Nicaragua. Nicaragua, en este momento no hay estudios en pacientes inmunocomprometidos. Apenas están comenzando, por ejemplo, los estudios en pacientes que tienen VIH en Sudáfrica con AstraZeneca. Pero ya hay estudios que están comenzando, pero en este momento una información contundente para pacientes que son inmunocomprometidos, o sea, que las defensas están muy bajas, bajas. En este momento no hay vacuna aprobada para esta población. ¿Va a haber después? Seguramente sí, probablemente que sí. Pero también, por ejemplo, en Argentina hay grupos de expertos, de vacunólogos, que ellos han decidido, de esta población que tiene la defensa baja, a quién se le puede aplicar sí y a quién no. Pero eso ya son equipos de comités asesores de inmunizaciones especializados que saben más de vacunas. De tal manera, al final, en conclusión, la población que se va a estudiar, que se va a vacunar, es la población más afectada, que son aquellas personas que tienen diabetes, hipertensión, personas mayores y personal de salud. Doctor, usted mencionaba el hecho de que estas vacunas todavía no están hechas para que sean aplicadas a niños. Se ha hablado de que los niños también transmiten a los adultos, pero también dejó abierta la posibilidad que en algún momento científicos puedan desarrollar algún tipo de vacunas para este grupo. ¿Esto es así? Sí, claro. Así es. Por ejemplo, Pfizer ahorita está comenzando... Pfizer comenzó el objetivo de Pfizer desde 16 años adelante, pero ahorita, en este momento, ya está teniendo... está elaborando estudios en niños, entiendo que en niños de 12 años de edad. En la India, con una vacuna que se llama Covaxin, ellos están estudiando niños en este momento, pero no es así algo masivo como la población adulta, sino que apenas comienzan algunos estudios para los niños. ¿Por qué? Porque también la población afectada, gravemente afectada, no han sido los niños. Entonces, el foco de atención ha sido los adultos. En cambio, si nosotros nos vamos a las enfermedades inmunoprevenibles en los niños, por ejemplo, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, que es la que se inflama en las glándulas parótidas, ¿verdad?, que tenemos por aquí, eso solamente es en niños. La vacuna en la meningitis, los niños son vulnerables a la meningitis, esa es la vacuna pentavalente, que tiene el hemófilos influenza tipo B en la vacuna, por ejemplo. Entonces, el mundo de las vacunas en los niños, por ejemplo, se acuerda que en los niños hay más de 14 vacunas que se administran en la niñez. Los niños son los más vacunados en el mundo y los que más hemos hecho prevención en el mundo entero. De tal manera de que como la población en este caso no es una población afectada, por decirlo así, gravemente afectada, como los adultos, los niños no fueron una meta de estudios, como han sido en otras enfermedades, como la meningitis, por ejemplo. Doctora, sus recomendaciones, sus conclusiones para la población en general que han estado sintonizando este segmento y que siempre están atentos a este tipo de entrevistas porque aún hay muchas dudas respecto a COVID-19. Científicamente incluso no se sabe todo de este virus. Y también hay dudas sobre la aplicación de las vacunas, el impacto que esto va a tener, hasta cuándo vamos a estar bajo las medidas. Ya usted lo decía, va a tomar bastante tiempo todavía, vamos a tener que seguir implementando las medidas, pero me gustaría sus conclusiones a la población nicaragüense que está todavía con ciertas dudas y que de algún modo entra en el miedo o entra en la negación del virus. Bueno, la primera recomendación al día de hoy es seguir con la prevención. La prevención que ya conocemos, el uso de la mascarilla de triple capa, el uso de careta facial que protege más, el lavado de las manos, el distanciamiento de los dos metros, no andar en molotes porque eso aumenta la transmisibilidad de la enfermedad, ¿verdad? Y la vacuna. En cuanto a la vacuna, la recomendación es esperar, esperar y confiar. Por ejemplo, esta vacuna de la India que fue mencionada, la COVID-Shield, es la misma fórmula de la vacuna de AstraZeneca. Por ejemplo, entonces este es un convenio entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford con el Instituto Cérico de la India. El AstraZeneca le da la fórmula al Instituto de la India para la producción de vacunas porque AstraZeneca no es capaz de producir la necesidad mundial. De tal manera de que no politicemos ninguna vacuna, ninguna vacuna. Leamos, estemos informados sobre la vacuna. No neguemos la vacuna siempre y cuando tenga soporte científico las vacunas. Entonces la recomendación es que si la vacuna llega, si el 55% te llega a ti en algún momento, pues hay que vacunarse. Esa es la recomendación. Y antes de eso, las medidas preventivas. Hay que seguirse cuidando. También buena alimentación, hacer algún ejercicio en casa, llevar una vida más equilibrada, una vida más balanceada, que eso refuerza mucho el sistema inmunológico. Muchísimas gracias, doctora, por su valioso tiempo y aportes para la población nicaragüense y por compartir con nosotros sus conocimientos. De esta manera, nos vamos a una pausa comercial. Usted quédese con nosotros. Enseguida regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La ley de agentes extranjeros viene a regular a las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo también a juicio de muchos viene a impedir que puedan estar operando de manera normal y que incluso se vean sumamente condicionadas en recibir o no financiamiento internacional. ¿Cómo usted valora esto y cómo lo están valorando organismos no gubernamentales? ¿Qué decisiones se están tomando al respecto? Justamente vamos a hablar de este tema y también del tema de la reforma electoral. ¿Cuál va a ser ese ABC? Si es que vamos a tener reforma electoral o si es que vamos a ir a elecciones este año y si será con la actual ley que tenemos como país en materia electoral. Vamos a hablar del tema con un invitado que ya nos acompaña. Así es, Jocelyn, al menos cinco procesos electorales se estarán desarrollando en el continente americano este año 2021. Entre ellos, Nicaragua. Ayer se llevaban a cabo elecciones en Ecuador, donde por supuesto hubo observación electoral. En Nicaragua esto es un incierto. La OEA ha fijado un plazo para mayo. También lo han manifestado funcionarios de gobierno. ¿Pero qué pasa en Nicaragua? Vamos a hablar a fondo de este tema y hablamos con Roberto Courney que nos acompaña de Ética y Transparencia. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar aquí. En su momento esta organización que recientemente ha emitido un comunicado que no acoge esta ley de agentes extranjeros se puso a disposición de la Asamblea Nacional para participar en ese proceso de reformas electorales. Hasta este momento no han tenido ningún tipo de respuesta con respecto a esto. Bueno, lo que pasa es que no ha habido ninguna discusión todavía sobre temas de reforma. Entonces, si había un foro a donde ir a conversar algo ese no ha iniciado. Pues entonces digamos que el problema es bastante más grande que si estamos nosotros o no en esa mesa sino el hecho de que esa negociación parece que no se ha materializado. lo que también le da algunas señales al espacio político pues de que hay una enorme posibilidad de que las reformas de que no haya reformas y entonces todos los actores políticos tendrían que acomodarse a eso. O sea, hay una enorme pugna, hay una demanda internacional, hay una necesidad real de reformas pero la realidad podría ser de no reformas, de reformas insatisfactorias o incluso de contrarreformas. No supongamos jamás que una ley es tan mala como puede ser o un comportamiento tan degenerativo como puede ser el del aparato electoral en Nicaragua. Siempre hay una siguiente etapa. Entonces, podríamos estar en víspera de cualquiera de esas tres cosas. Una cuestión que no compone nada, una que compone suficiente y una que termina de empeorar la sopa. Y ante eso tienen que ajustarse los actores políticos porque sí es evidente que reforma o no si hay elecciones en noviembre. Y entonces hay toda una dinámica política de toma de decisiones muy importante para todo el mundo mucho más allá de que si ética está o no en algún espacio a la hora de que se fuera a discutir alguna reforma. Recuerdo que en algún momento como ética y transparencia hablaron del ABC de la reforma electoral y existe un grupo de reformas electorales que está aglutinando o al menos así se veían hasta hace unos meses a muchos sectores de oposición en nuestro país. ¿Usted conoce la propuesta unificada de este grupo de reformas y si esto realmente es posible tomando en cuenta los tiempos porque ya prácticamente se están agotando los tiempos? por ejemplo la referencia del plazo para mayo de este año pero vemos a una oposición todavía en víspera de ese proceso de unidad pero la pregunta es ¿existen condiciones para una reforma electoral en Nicaragua todavía y puede ser esta la que estaba proponiendo la oposición en este grupo pro reforma o cuál sería el ABC de una reforma que sí sea real tomando en cuenta los tiempos? A ver lo que pasa es que creo que el grupo promotor y sus predecesores en términos de propuesta porque habría que reconocer que el grupo promotor no se lo sacó de la imaginación sino que hay todos unos informes de observación electoral de la Unión Europea del Centro Cárter de la OEA de ética y transparencia que diagnostican de una forma bastante acertada sobre todo cuando consideras que es muy unánime los problemas del aparato electoral y por lo tanto cuáles son las posibles si lo ves desde un punto de vista clínico cuáles son las dolencias del paciente y cuáles son las terapias conocidas entonces eso es lo que está ahí para las dolencias de un aparato electoral como el nicaragüense debería de hacer todas estas cosas pero bueno para seguir la metáfora médica para solo lograr que el paciente se te lograra levantar lo suficiente como para caminar un domingo en noviembre tal vez ya las recetas y lo que conviene hacer es muy inferior pero si es suficiente para que camine ese domingo y ahí es donde toma lo que es una propuesta técnica seria formal con todos los contenidos que aborda todos los defectos que tiene el aparato electoral que se tienen que abordar primero porque obviamente en algún momento nicaragua debería donar cosas como la abordar cosas como la democracia interna de los partidos políticos y cosas que por supuesto no están en el tapete de la reforma pero son esencial para la democracia pero eso está para más tarde con poner el aparato lo que ha sido diagnosticado eso es lo que propone el grupo promotor pero hay un movimiento porque bueno si los actores políticos sobre todo el gobierno con tanto peso no abraza la cuestión te lleva a la pregunta a la segunda pregunta que es la pregunta de es suficiente la reforma o juego porque más allá de la de la situación del sistema electoral y de la legislación electoral tenés que considerar otros factores hay popularidad en la calle para mi propuesta está fuerte el gobierno está mala la economía todas esas cuestiones son las que terminan decidiendo mucho a los partidos a participar y la ley electoral y su calidad sólo es una de ellas entonces en ese sentido es de eso de lo que estamos hablando de que en el entorno la globalidad de las circunstancias podés tener factores que te inducen a participar y factores que te inducen a no participar eso como partido o como elector por lo tanto hay que dejar bien claro esa parte pues que la propuesta del grupo promotor es buena recoge todo lo que se ha planteado como defecto del aparato electoral y se ha recetado lo que mundialmente se recomienda para esos problemas pero en el campo político de participar o no participar y las cuestiones alrededor de noviembre ahí hay toda una valoración mucho más allá por ejemplo una de las valoraciones que hacen los partidos es tengo capacidad de financiarme para hacer una campaña que puede ser costosa o hay posibilidades de hacerla a bajo costo con quien me alío con quien no qué tipo de cosas entonces todo eso sigue estando muy vigente pero para qué tipo de reforma hay tiempo Roberto en base a su experiencia y en base al tiempo real que queda de cara a las elecciones mira esto es cierto en todos lados y probablemente doblemente cierto en Nicaragua y es que el problema fundamentalmente es el arbitraje uno quiere cuando duda del arbitraje quiere poner en la ley todo tipo de cosas que hace que el árbitro tenga muy poca cosa que tenga que decidir por sí mismo todo lo demás está amarradito pero eso surge por desconfianza en el árbitro para usar una metáfora futbolera desconfiar del árbitro y entonces empiezas a querer mover el punto penal que si debe ser 11 contra 11 empiezas a hacer un montón de cosas porque te da la sensación que la cosa no camina porque el árbitro no camina pero después te das cuenta si pones un arbitraje decente que en realidad no es un miembro de uno de los equipos que es el caso que tenemos en Nicaragua y no son prejuicios son hechos a mi me gusta platicar este tipo de cosas con hechos los magistrados del consejo supremo electoral son todos de la lista del partido de gobierno votado solo por los diputados del partido de gobierno punto no debería ser así el arbitraje de ninguna competencia ni del Miss Nicaragua ni nada pues o sea como van a ser los familiares prácticamente un contendiente el chocolatito pone a su primo de referi que es esa locurita no podría pasar en una competencia real entonces es un defecto concreto que se te manifieste que el arbitraje es muy deficiente Roberto disculpa que lo interrumpa en ese aspecto con el arbitraje uno de los solicitudes o peticiones de la oposición ha sido el cambio de los magistrados del consejo supremo electoral que tienen por supuesto sus cargos vencidos hasta este momento quienes serían esos candidatos idóneos o donde los donde están donde los visionan la ciudadanía no los conoce la oposición los pide pero quienes podrían ser esos candidatos idóneos para ocupar esos puestos de magistrados en el consejo supremo electoral y de manera de que se crea en esa institución que en realidad tiene credibilidad mira el asunto de idoneidad no es una cuestión de currículo es una cuestión de que los competidores le dieran le dieran el beneficio de la duda y preferiblemente que el sistema se edificara adecuadamente en ese respecto por ejemplo el sistema ideal sería de independencias políticas verdaderamente unos magistrados cuyo vínculo con los contendientes es lejano remoto pero también el otro mecanismo pues me entiendes que también te lo usan en el boxeo si va a haber un nicaragüense peleando con un panameño hay un árbitro de Nicaragua hay un árbitro de Panamá y hay otro pero me entiendes es el juego de jugar a que las parcialidades se balanceen en el caso de Nicaragua la ley y por eso es que no se tiene que reformar la ley para esto para cambiar los magistrados con periodo vencido no necesitas cambiar la ley y te das cuenta que ese es uno de los grandes aspectos de considerar a la hora que hablamos reforma electoral que temas muy esenciales como ese y la observación ya están en la ley de lo que no está en la ley que sería bien importante no sé si se logrará pero yo diría si hay que reducir la propuesta de 10 a una negociación donde tenés que escoger una cosa que es la que cambia aparte de que se cumplan las cosas de buena magistratura y observación que ya están en la ley la reforma que uno buscaría en la ley la fundamental de todo lo demás que queda la prioritaria sería que la composición de la junta receptora de voto también tenga esa misma neutralidad porque según la ley el partido de gobierno el frente sandinista y el partido que quedó en el segundo lugar uno solo de los opositores posibles en las próximas elecciones controlan todas las juntas receptoras de voto y todo el sistema electoral en paridad donde hay uno hay otro y todos los demás partidos si acaso tienen una presencia en una de cada cinco lugares y como tercero entonces eso te genera nuevamente ya no es digamos ya no es estrictamente un partido pero si hay condiciones en las que dentro de ese escenario de que dos partidos controlan todo es muy difícil para terceros tener ningún chance y en este caso la popularidad pudiera estar en esos terceros entonces ahí es donde el sistema empieza a dar a dar problemas pero repito creo que de lo que se tiene que reformar la junta receptora de votos la composición politizada particularmente pro gubernamental de la junta es lo único que en realidad requiere reforma de las tres cosas más importantes las otras dos solo hay que ponerlas a caminar magistraturas que den confianza y observación como dice la ley los consejos electorales municipales y departamentales por ejemplo también debería de ser sustituido o bien balanceado a este personal esto como se puede hacer se puede hacer como sin reforma no sin reforma en realidad no se puede hacer porque los con las composiciones del aparato electoral desde el centro electoral departamental hasta la junta receptora de votos en la ley dice que estarán compuestas de tres miembros uno del frente para propósitos prácticos para estas elecciones interpretando la ley ya poniéndole nombre ha pedido en estas elecciones la ley dice que todos los aparatos electorales tendrán a tres personas a cargo uno será nombrado por el frente sandinista otro por el PLC y el tercero se dividirá proporcionalmente entre todos los otros participantes tal que cada uno de ellos tendrá una presencia en uno de seis lados por ejemplo si estamos hablando de juntas una de cada seis juntas si estamos hablando de centros electorales departamentales será uno de cada diecisiete y cuidado te dan dos o tres pero te ponen de suplente porque también juegan el jueguito de mandarte a la suplencia entonces obviamente eso es un desbalance bien grande para cualquiera que quiera competir desde una posición que no es frente sandinista ni PLC no se puede confiar en un proceso electoral con esta actual ley electoral y con la manera en que hemos visto que trabajan los consejos el consejo supremo electoral los consejos departamentales los consejos electorales municipales la manera en la que han denunciado incluso los algunos opositores que se han trabajado en las últimas elecciones mira a ver primero quiero introducir un concepto que se ha hablado muy poco aquí que es muy común en el mundo del deporte pero que también es válido en el tema electoral y en el tema político que es el de jugar bajo protesta simple y sencillamente uno reta el sistema y deja claro que por razones de orden legal como por ejemplo de que cose bajo protesta mezclémoslo con lo de la ley de agentes extranjeros ética y transparencia cumple esa ley bajo protesta la considera injusta la considera ilegal la considera lesiva para el país pero es la ley entonces la cumple bajo protesta eso deja bien claro que no hay ningún respaldo hay una condena a esa ley pero recoge pues también que en los estados de derecho del medioevo para acá uno tiene que estar claro que la ley se cumple porque el aparato coerceptor del gobierno tiene esa capacidad pero tampoco se vuelve loco entiende que el gobierno de Ortega tiene toda la capacidad por su control en la asamblea de legislar exactamente lo que quiere legislar entonces uno no se pone de loquito pensando que tal vez Daniel quiso decir alguna otra cosa o que la asamblea trató de decir otra cosa y toma las cosas como son ¿qué significa eso? si Daniel y el gobierno hubiera querido prohibir la observación nacional o vetar a ética y transparencia de existir pudo haber pasado una ley que dijera eso prohibido observar quitemos ese artículo de la ley electoral cualquier cosa de ese estilo pero solamente prohibió el financiamiento extranjero entonces ¿qué hace ética y transparencia? ve que lo del financiamiento extranjero está prohibido y entonces no va a accesar financiamiento extranjero sin embargo ve que sigue siendo legal observar las elecciones entonces uno hace su protesta con respecto a todo lo demás que está pasando pero también puede hacer su trabajo entonces en ese sentido los partidos políticos muy probablemente tendrán ese dilema si por la víspera se saca el día Daniel no parece ser muy interesado en una reforma que pusiera el sistema a funcionar de una forma ya de competencia real no parece ir por esa vía si lo hubiera hecho lo hubiera hecho antes de meterse en todos los berenjenales que han tenido de consecuencia que ese tema electoral no esté resuelto entonces si por la víspera se saca el día la oposición tendrá un dilema en el que verá mala ley malos magistrados me quitó la observación pero parece que la gente se quiere poner en fila para votar contra este hombre ¿qué hago? entonces en ese sentido tanto el electorado como los partidos tiene una una decisión que tomar que ya va muchísimo más allá de la reforma electoral ¿qué considera usted Roberto? ¿qué va a pasar entonces para mayo de este año? porque es un plazo que se ha hablado se ha discutido es un referente de cara a este proceso electoral ¿qué puede pasar? ¿o van a seguir igual las cosas? mira lo que pasa también es que en política tenés que saber ganar tenés que saber cuándo ganaste entonces y eso muchas veces depende de qué tan mal estás entonces en un estado bajo las condiciones actuales en la que hay un gobierno omnipotente tiene control de absolutamente todo la oposición según los plazos que se están hablando y el condicionamiento internacional Ortega si no da reformas y no y no hay una aprobación de que hay condiciones aceptables para las elecciones Ortega corre el riesgo de ser considerado ilegítimo algo que no es el fin del mundo pero que sí le complica las cosas y que preferiblemente preferiría tener legitimidad pero también es bien importante para Ortega como para cualquiera en sus circunstancias que si yo no soy legítimo nadie más lo sea como es en este momento la circunstancia del país y por alguna razón usted u otro país decidiera que Ortega es ilegítimo no puede decir el legítimo es ese que está en la tele no hay nada que haya ocurrido para que la legitimidad esté en un nicaragüense en particular y el proceso electoral es probablemente el vehículo único que tiene la oposición para hacer un clamor reconocible a nivel internacional de que no solo Daniel es ilegítimo porque las elecciones no cumplen sino que el depositario de la legitimidad está en otra parte eso ahorita la oposición no lo ha hecho y uno presume que el proceso electoral le puede producir eso la oposición puede generar eso más allá de que Ortega le ayude o no le ayude en ese sentido entonces existe si uno ve en la historia y en los comportamientos recientes los patrones de comportamiento hay una tendencia a que la oposición entiende que en el mejor de los escenarios ganara las elecciones pero que también tiene un montón de victorias pequeñas que necesita empezar a hacer es decir antes de pelear por el campeonato tiene que hacer una calistenia tiene que resolver a que gimnasio va cuál es su técnica y ese tipo de cosas en el caso nicaragüense la oposición todavía las tiene muy pendientes y el proceso electoral le puede permitir avanzar más allá de que Ortega sea susceptible de ser derrotado en las urnas de forma legítima y se parece ser muy difícil es decir como te digo la oposición no son los partidos políticos los competidores en cualquier competencia son seres humanos como nosotros veamos cualquier competencia con la que nos familiaricemos y en la que vos decís estoy a 100 puntos estoy perdiendo 100 a 0 si me tiro una racha de 10 ya es 100 a 10 y con esos 10 ya voy para arriba son los últimos 10 entonces se gana poco a poco si vos le ves incluso el poder a Ortega es un poder acumulado a lo largo de 30 y pico de años si vos le agarras la mitad del tiempo es la mitad del poder y hace 15 años estaba afuera entonces en ese sentido en la política es muy extraño lo que ocurrió en el 79 que un gobierno explosión entra a nosotros con todos los poderes de un solo por lo general en los juegos democráticos pacíficos aunque sean muy imperfectos el tema del poder es una cuestión muy cumulativa es que es curioso para cuando Daniel logra el ejecutivo en el 2006 ya controlaba los otros 3 sin siquiera tener el ejecutivo o sea que le corresponderá en algún escenario que usted quizá ha descrito ahorita le puede corresponder a la oposición resignarse con migajas de ganancia y no quizá llegar a... no, yo lo veo yo lo veo lo veo muy lejos de eso en el sentido que lo que lo que se está planteando es que no hay reforma en este momento y a pesar de que uno puede bajar los santos del cielo uno tiene si es político y está jugando y está analizando una circunstancia ve que el gobierno no parece ve el tablero pues el gobierno parece no estar muy interesado en reforma te muestra a lo largo de toda su historia electoral que mucho apuesta a que las filas sean muy cortas el día de las elecciones que es otra recomendación si uno va si uno va a manipular en algún modo el voto lo recomendable es que no manipule el que ya se emitió preferiblemente tampoco manipule el de alguien que ya se puso en fila mejor trata de que ni lo emitan ni se te pongan en fila y eso hace que en la junta y ya emitido solo tenés que robar un chingatito porque ese es el visible ya llegué ya voté ya llegamos 300 aquí y todos sabemos cómo votamos y dice allá que 400 a 0 gano el otro eso es bien complicado entonces parte de la estrategia de Ortega en las elecciones anteriores no estamos hablando estamos hablando de cuestiones ya fácticas históricas es esa supresión del voto que se manifiesta en abstención totalmente entonces uno supone que la falta de reforma y la posibilidad incluso de que cuando haya reforma sea contra reforma sería muy consistente con el patrón de Ortega de mandarle mensaje a los partidos y al electorado en general de que pues tal vez quieren mejor hacer otra cosa el domingo porque no tienen ningún chiste la competencia esa es una estrategia concreta que cualquier partido la haría pero cuando controlas el estado el mismo estado te hace el favor de alejar al ciudadano de la junta que eres una perla tenemos dos o tres campañas en que el consejo supremo electoral no pone nada ni siquiera en la radio de que hay elecciones o de que venga a cedularse o algo ¿me entiendes? por eso te digo hablamos con datos ves una estrategia electoral no es que por primera vez corre Daniel entonces le puedes ver 30 años de técnicas electorales que ha hecho para los periodos electorales entonces ahí hay un patrón que te dice hay enormes chances de que no haya reforma y lo único que estamos añadiendo a la conversación es que eso no significa ergo que la oposición tiene que hacer lo mismo que ha hecho Ortega cada vez que Ortega hace esos llamados a la abstención tan fuertes que lo hacen porque lo hace con soporte del estado a eso nos referimos más allá de 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 participar o no bajo distintas condiciones porque si es cierto que hay una cosa que las encuestas te reflejan que está muy diferente que en las elecciones anteriores y es que la popularidad de Ortega está baja ¿qué significa eso? ve que es curioso si vos sos un partido político no es que vos sos un partido político ¿qué condición preferís? cuál es la menos mala una en que el sistema electoral es perfecto pero nadie te quiere y está muy enamorado de otro candidato y de otro partido el sistema es perfecto pero no tenés voto o el sistema es muy imperfecto pero parece que tenés mucho voto casi cualquier partido del mundo prefiere el segundo para que veamos la importancia de tener pueblo por encima de la calidad de la ley electoral para que lo veamos y ese es el tema que hace que la conversación sea mucho más rica que decir si no hay reformas no votamos se nota un poco frío el año electoral en nuestro país y en cierto por cierto y está el tema de la encuesta que usted ha mencionado ¿qué tanto inciden en la población nicaragüense este tipo de resultados? en una miramos que más del 60% de la población nicaragüense manifiesta no creer en nadie y otros y otros le dan cierta cantidad de votos al frente sandinista y al resto de organizaciones de oposición que han surgido se lo marcan en un dígito de hecho las organizaciones que han surgido a partir de abril a ver lo que pasa es que tener la razón antes de tiempo se parece mucho a estar equivocado si vos le preguntas al electorado gringo que participó en niveles muy por encima de lo normal en estas elecciones incluyendo las minorías y los jóvenes y vos decís ah debe haber sido que los candidatos eran sexys no, no, no hombre eran los dos tipos más viejos además en la historia de correr por la presidencia y vos decís esos dos más de dónde santos sacaron a tanta gente a la calle cuando el pueblo es joven y negro y latino y por lo general no le gustan los ancianos cheles de 80 años y entonces eso te explica por qué perfectamente en todos los países del mundo termina con dos fotos o tres fotos de personas que si les preguntaba 6, 8 meses antes será que podemos conseguir una mejor foto casi todo el mundo te decía sí, hombre claro que deberíamos de tener un mejor candidato que este pero sin embargo llega la elección y la gente participa porque hay un decantamiento siempre en realidad yo no conozco salvo con todas excepciones pues en que digamos un pariente tuyo es candidato pero en todos los demás prácticamente el tema por ejemplo en México vos no sabes quienes van a terminar saliendo de la democracia interna de los partidos 6 meses antes 6 meses antes no sabes necesariamente cuáles van a ser los candidatos de muchísimos de los partidos hay todos unos procesos entonces yo creo que ahorita en este momento de cara a mayo está el tema de la reforma sospecho que en mayo habrá una una tendencia de unos a no jugar otros sí a jugar y el electorado empezará a reflexionar sobre eso y ve que cosa el siglo las elecciones normalmente le llaman una fiesta electoral y es curioso el término porque te hace pensar entonces pues suponete santo domingo ese baja tres meses antes en agosto vos ya tenés tu vestido de santo domingo ya estás seguro a donde vas a ir ese día no ve tan lejos eso es lo que le pasa con el sistema electoral entonces preguntarle a la gente en febrero cuando no hay candidato no hay nada vas a tener una cuestión bastante más fría lo que uno puede notar es que la cuestión es calentable porque hay polémica porque hay disputa porque porque hay mucha cosa en juego entonces sí te da la sensación de que dado el momento podría haber entusiasmo de los partidos de competir en una competencia muy asimétrica muy complicada muy condenable pero jugar de todo modo y lo mismo es la decisión de la ciudadanía me imagino para darte algunos ejemplos si los candidatos inspiran la gente dice bueno mira si este man cayó preso y le confiscaron sus bienes y ahí anda le voy a regalar un domingo eso ahorita no lo sabe puede tener un candidato que atraiga mucho puede tener candidatos que por su manera de mercadeo por diferentes cosas de pronto ya atraen esto es una cuestión más complicada lo que parece quizá yo le quiero preguntar lo siguiente perdóname el mismo frente también tiene preguntas sobre si va a presentar alguna algunos cambios para tratar de compensar sus bien vistos y sus malos vistos no sé están temas también de que va a ser la nueva administración de los Estados Unidos en la medida que me imagino por ejemplo para darte un día me imagino que a Ortega le encantaría que pudiera tener una especie de diálogo con ellos para vender que ya está bien con los Estados Unidos que es uno de sus puntos flacos pues el electorado nicaragüense identifica que si Nicaragua fuera una pulpería el que tiene más reales para comprar en el vecindario es el gringo y entonces jodido tener una pulpería que no le puede vender entonces en ese sentido podría pasar que esa negociación de ley o de cómo son estas elecciones adquiera un toque transnacional regional entonces muchas cosas puede pasar que es también susceptible más allá del calendario de mayo con las reformas electorales esto es bien difícil le decía hace unos segundos se debe descalificar un proceso electoral en Nicaragua si no hay reforma electoral y a pesar de esto en el caso de la oposición ser partícipe con sus candidatos en este proceso electoral porque si por un lado lo descalifica pero sos partícipe cómo vas a esperar que descalificando un proceso y siendo partícipe de él entonces la población vote sea partícipe de este proceso hay una guilluntiva importante hay mucho en esto de las ciencias políticas se saca de todo las otras ciencias ¿me entiendes? hasta de la física cuántica pues el principio de la incertidumbre en la física todo todo está relacionado y entonces en este caso es bastante fácil entender que participar en algo bajo protesta tiene su ventaja es decir si cuál es la principal ventaja de jugar bajo protesta que si ganas vale y si perdes no vale esa es tu posición cuando vos sentás que estás jugando bajo protesta vos decís mira debo controlar todo esto es una chanfaina pero bueno por ley o porque bueno quiero ver cuánto como que dice la calle sobre mi propuesta y quiero que vos veas cómo se pone mi gente en fila ahí voy a estar si vos entras con esa dinámica vos podés tener vos podés tener tus resultados y creo que de eso de eso se trata de 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 entender que hay un hay un sistema y hay una estrategia que se está que están jugando y que eso es muy dinámico pues entonces va mucho más allá de la reforma es un juego peligroso porque puede traer mucho abstencionismo por el descontento de la población tanto con el gobierno como con la clase política opositora misma que ha sido criticada por ser partícipe de procesos electorales que no reúnen las condiciones de elecciones libres justas y transparentes no esperate pero lo que estamos hablando aquí para que pongamos aterresemos la cosa en el tablero es que si no hay reforma desde el punto de vista de la comunidad internacional que es la que estamos considerando en este caso porque el nicaragüense como vos decís legitima viviendo aquí pues no le gusta el gobierno le gusta el permita sigue aquí tiene que vivir bajo eso y cuando le pasa una ley que no le gusta va a hacer lo que hacemos nosotros no nos gusta pero la vamos a cumplir entonces tenemos claro que el tema de la legitimidad en este caso es de cara a la comunidad internacional entonces la comunidad internacional claro si no hay reforma lo vemos ilegítimo pero no ha condicionado en ningún momento la comunidad internacional que la oposición en ese caso no debe de jugar por lo tanto de cara a esa opinión de la comunidad internacional está disponible la carta de juego bajo protesta eso es muy importante la segunda es que curioso si vos no vas a jugar o decidís que no vas a jugar que te muestra la historia como para anunciar ya no participo en estas elecciones el que lo hace en febrero o el que lo hace en la última semana de las elecciones después de haberle dado todos los chances a que por lo menos hubiera alguna capacidad de que la gente se pusiera en fila la historia ahí si es bien clara te va a decir que si vos decidiste no participar te fue mejor si te levantaste lo más tarde posible y esa es otra gran pregunta sobre todo si vos decidís si la cosa es falsa y la gente parece que no se va a poner y cada vez que parece que la gente quiere emocionarse el gobierno encuentra maneras de pasmarla eso te da cuenta que hay momentos adecuados para decidir que no participas y entonces el jueguito de jugar bajo protesta le voy a dar un chance no han cambiado los magistrados pero sigo presionando pa 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 es decir ahorita ya dijeron a mayo no te sorprendas si los partidos políticos o en mayo te dicen algo de vamos bajo una versión de bajo protesta y vamos a ver si para septiembre no se resolvió algo porque de ese modo cumplen con lo que es hoy por hoy una especie de requisito a la hora de rechazar un proceso electoral y es que te va mejor si le diste todos los chances que si te saliste temprano tanto como para lograr un mejor proceso electoral como para vos lograr mejores resultados entonces si estos no son eventos aislados hay patrones los temas de gobernanza son comunes en todo el mundo entonces hay patrones que te dicen si tu estrategia es salirte tardes mejor Roberto se nos ha agotado el tiempo prácticamente me gustaría sus conclusiones y también si puede referirse al tema de que deben de estar todos los observadores nacionales e internacionales en estas elecciones de noviembre próximo en nuestro país o hay un mínimo que pueda validar el proceso de que no hubo tal fraude mira hay una cosa bien sencilla en este punto y es que en todos los lugares donde la ley es mala muy mala pésimamente mala esas elecciones si se le permite observación tienen serias posibilidades de que si el informe de observación dice que la cosa está lo suficientemente decente sean aceptadas entonces estemos claros que eso es lo que vale una observación la suficiente como para que si el aparato retiene múltiples dudas e incluso certezas de su de su problemática si hay observación puede haber un una validación del proceso una legitimidad del proceso ojo no es cualquier observación o una denuncia del proceso para dejarlo claro en el caso de Nicaragua creo que la presencia de los observadores nacionales con la historia que acarrean sería sería una gran cosa pero creo que necesitamos uno de los dos o tres actores internacionales de peso para que haya un chance más allá de la reforma y esos son la Unión Europea la OEA y bueno si ya metiste es uno hacerlo bien y me traje centro cárter pero la locurita pues de que el procurador de derechos humanos de Nicaragua disfrazado de observador cuando es otra figura como muy partidaria o que va a venir telémaco de quien sabe dónde y te va a poner otra vez a los estudiantes ese no es el tipo de observador que el observador en ese sentido tampoco este transparencia sería suficiente necesitamos un actor internacional de peso o Evo Morales por ejemplo en las elecciones para que nos demos una idea bueno muchísimas gracias 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 por habernos acompañado y recuerde que usted puede seguir nuestra transmisión a través de las redes sociales estamos como Canal 10 Nicaragua a continuación le presentamos la interacción con nuestros invitados del día viernes nos acompañó en la primera parte el periodista Aníbal Toruño de Radio Darío un total de 65.663 personas alcanzadas 14.793 interacciones generó esta entrevista un total de 270 comentarios y fue compartida 65 ocasiones también nos acompañó el economista Enrique Sáenz un total de 47.633 personas alcanzadas 2.325 interacciones generó 7 comentarios y fue compartida 23 ocasiones siempre invitándoles a quienes nos siguen a través de las redes sociales estamos como Canal 10 Nicaragua de esta manera nos vamos a una breve pausa comercial usted quédese con nosotros ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana 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 ¿Sabías que la hipertensión durante el embarazo puede clasificarse en dos tipos? Como crónica, que es cuando la tensión arterial es alta antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión crónica complica del 1 al 5% de todos los embarazos. Y la hipertensión gestacional, la cual aparece después de las 20 semanas de gestación y remite después de la sexta semana posparto, aparecen el 5 o 10% de los embarazos, más comúnmente en embarazos multifetales. Para la hipertensión leve debe adoptarse medidas conservadoras y luego administrar antihipertensivos si es necesario. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10 Muchísimas gracias Christopher por la introducción a nuestro tema del día de hoy en Salud Materna. Vamos a hablar acerca de hipertensión y embarazo. Para ello se encuentra con nosotros nuestro invitado, el doctor Antonio Somarriba. Bienvenido doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Michelle nuevamente por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Hablemos de la hipertensión durante este periodo. ¿Esto es ocasionado precisamente por los cambios que tiene toda la mujer? Así es, de hecho la hipertensión es algo de que se puede complicar un 10% de todos los embarazos que existen en el mundo. Y la problemática es de que cuando hay hipertensión arterial, entonces hay una disminución en cuanto a la salud fetal y a la salud materna. Entonces esto lo puede complicar. Es necesario por lo tanto tener un control adecuado cada uno de los trimestres del embarazo y aquellas mujeres de que son hipertensas y que pretenden embarazarse, pues tiene que también tener un control adecuado de la presión antes de hacer eso. Aquí el objetivo es tratar de que el producto y la mamá lleguen a un final feliz, ¿verdad? Ahora, ¿esta se puede controlar durante el embarazo y de qué manera se puede hacer? Bueno, sí, se puede controlar definitivamente. Como decía anteriormente, existe hipertensión que ya está establecida antes de que era embarazada y se le conoce como hipertensión crónica. Y aquella que se presenta solamente durante el embarazo es la hipertensión gestacional y esta se puede convertir en preeclampsia. La preeclampsia es una condición en la cual existe, además de la hipertensión, existe proteinuria, ¿verdad? Pero también puede esta convertirse en eclampsia y eso es algo bastante riesgoso para al final del embarazo. Ahora, sí se puede controlar. Existen fármacos ya establecidos a lo largo de mucho tiempo y probados a lo largo de mucho tiempo de que pueden utilizarse y que no afectan al bebé. Pero hay muchos fármacos de que sí lo afectan y este es el mensaje claro. Si tiene hipertensión durante el embarazo, no se automedique porque la mayoría de fármacos que se utilizan para la presión, que decir, por ejemplo, en alapril, los sartán, etcétera, todos los más comunes, no se pueden indicar en el embarazo porque afecta al bebé. Entonces, primero, mantener las cifras de presión adecuadas, por lo tanto, tiene que tener una revisión trimestral durante su periodo de preparto, pero no automedicarse. Muchas veces resulta de que una señora le dice a otra, mira, si tiene hipertensión, toma esto que es lo que le cayó bien a mi mamá o a mi abuelita. Eso jamás se debe hacer. Claro, comúnmente la medicina que se le trata o que se le da a las personas que tienen ya esta enfermedad de base. Ahora, el hacer ejercicio, la alimentación también influye en el control de la hipertensión. También todo eso influye. Mira, la realidad es que volvemos a caer de que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares que están presentes en la mayoría de la población tienen que ver con el sobrepeso y tienen que ver con la obesidad. Por lo tanto, una dieta adecuada orientada por una nutricionista y un plan de ejercicio también orientado por el médico van a disminuir las posibilidades de que esto suceda. Sin embargo, siempre hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque muchas veces esta situación no tiene síntomas y pasa desapercibida. Entonces, ¿cuáles podrían ser los síntomas cuando hay un agravamiento, digamos, de esta situación? Dolor de cabeza, estén pendientes si tienen muchos dolores de cabeza o náuseas, vómitos. Esos son algunos síntomas importantes que se pueden decir de que son premonitorios a que tengan la hipertensión durante el embarazo. ¿Qué tipo de medicina se recomienda durante el embarazo cuando se tiene hipertensión? Bueno, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? El cuidado nutricional y el plan de ejercicio. El único, bueno, dentro de los medicamentos que son aprobados, está la alfametildopa que la hemos utilizado casi siempre. Pero tampoco es de que todas las pacientes que tengan hipertensión durante el embarazo van a usar alfametildopa, sino que existen algunos parámetros que solo el médico obstetra, el nefrólogo, lo puede determinar en qué momento va a utilizar ese fármaco y cuál es la dosis adecuada de ese fármaco. Por lo tanto, yo no quiero decir más fármaco porque no vaya a ser de que vayan a agarrarlo como voy a ir a comprar esto. No. Tiene que ser extremadamente supervisado y recetado por el médico para que así no haya complicaciones. Ahora, una vez concluido el embarazo, ¿la hipertensión puede desaparecer en las pacientes? Excelente pregunta. El objetivo prácticamente de esta charla es evitar, ¿verdad? De que después de que pase el embarazo y que tuvieron preeclampsia, o que tuvieron hipertensión durante el embarazo, las pacientes posteriormente vayan a quedar con una hipertensión crónica esencial. Entonces, definitivamente, el tener preeclampsia pone en riesgo aproximadamente de tres a cuatro veces más de que la paciente quede con hipertensión. Entonces, el cuidado de la hipertensión durante el embarazo es fundamental para que esto no pase y no aumentemos, epidemiológicamente hablando, la cantidad de mujeres hipertensas que existen, sobre todo después de la menopausia. ¿Es común que en las mujeres embarazadas se dé este tipo de enfermedad o de situación, doctor? En un 10% de todos los embarazos del mundo puede existir hipertensión y ser una causa, y es la principal causa de complicaciones durante el embarazo, la hipertensión. Y después sigue la diabetes, que hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, ¿esta también representa qué tan riesgoso es para una mujer embarazada el presentar hipertensión? Se puede complicar hasta un 25%, 25% que vaya a afectar la morbilidad, tanto de la mamá como del bebé. Los bebés, ¿qué es lo que les puede pasar al bebé? Eso es importante para que sepan la importancia que es mantener el control de la presión arterial. El bebé puede salir con bajo peso, puede salir chiquito, pesando muy poco, y puede ser prematuro. El hecho de que sea prematuro, entonces eso lo complica más, porque no ha desarrollado su pulmoncito y no puede respirar bien. Entonces, todo eso es producto del aumento de la presión arterial. Y la mamá, lógicamente, también corre riesgo. ¿Qué riesgo puede correr? Bueno, puede correr riesgo de una tromboembolia cerebral, de un accidente cerebrovascular, de daño hepático, daño en el riñón. Entonces, es importantísimo que toda mujer embarazada asista a los controles prenatales y que le controlen la presión. Y cuando vean un síntoma de los que dije, dolor de cabeza, náusea, vómito, tomarse la presión, ¿verdad? No automedicarse. Y también asistir puntualmente a sus citas, ¿no? Porque en los controles prenatales se hacen todo este tipo de evaluación y chequeo mensual. En los controles prenatales se determina la salud de la mamá y del bebé. Los primeros tres meses son fundamentales y ahí, en ese momento, es precisamente donde no se debe dar ningún fármaco, porque está el periodo de desarrollo del bebé en el útero materno. Y ya, posteriormente, uno puede clasificar los diferentes estados, ya sea de diabetes gestacional o de hipertensión gestacional u otro estado, de acuerdo a la cantidad de semanas que tenga. Usualmente, el corte es a la semana 20. Pero algo importante, si la hipertensión sucede de la semana 37 en adelante, entonces suele ser más leve. Pero si es de la 37 semanas hacia atrás, suele ser complicada. Lo más clásico es que estos embarazos terminen con cesárea, que lo hacen por el bien fetal y materno. ¿Sus recomendaciones para las personas, para las mujeres que están iniciando el embarazo y que quieran evitar, precisamente, tener este tipo de enfermedad? Bueno, en primer lugar, asistir a todos los controles prenatales. Si son pacientes de que ya tienen hipertensión y quieren quedar embarazadas, consultar con su médico, inicialmente, antes de programar ese embarazo, para que estén bien controladas. Y después del parto, también, seguir yendo al don del médico para poder determinar si quedó con hipertensión o no. Porque todo eso va a repercutir en un siguiente embarazo y otro embarazo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por esas recomendaciones y esperamos que la información brindada sea de mucha utilidad para usted que está en casa. Ahora yo le doy traslado a Tatiana Artiles, que tiene información muy interesante para todos nosotros. Adelante, Tatiana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información. Y se encuentra a mi lado la licenciada Carla Urbina. Ella es coordinadora del Centro de Apoyo Psicosocial de Cruz Roja, Nicaragüense. Bienvenida, doña Carla. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por darnos este espacio. Entiendo que traen una invitación interesante para todas las personas que requieran o necesiten atención psicosocial. Háblenos acerca de este nuevo servicio que Cruz Roja Nicaragüense está brindando a toda la ciudadanía. Sí, así es. Tenemos ahora un centro de apoyo psicosocial y salud mental para que la población pueda llegar a nuestras instalaciones en Cruz Roja, donde ya conocen, ¿verdad? Porque anteriormente Cruz Roja todo el tiempo ha tenido la atención en emergencia. Pero ahora estamos haciendo un salto cualitativo. Estamos teniendo estos servicios que son gratuitos en el área de psicología, psiquiatría y medicina general. Y estamos atendiendo en dos modalidades. La modalidad presencial. En el centro pueden llegar las personas hasta el centro y les atendemos. Tenemos la teleasistencia, es decir, las personas que no puedan viajar hasta Managua, sino que están en Ginoteca, en cualquier parte del país. Nosotros le llamamos, es totalmente gratuito y le hacemos su cita y luego entonces pueden pasar la consulta. Ahora, ¿cuáles son los temas o por qué ustedes han decidido hacer este tipo de servicio a la comunidad? Sí, los temas principales es debido a, luego de haber pasado por una situación difícil, tenemos el año pasado con el COVID-19, pues las personas no podían salir de sus casas, estaban con mucho miedo, tenían mucha ansiedad, estrés, luego sentían depresión, por lo tanto que necesitan siempre una atención especializada. En este caso nosotros estamos para atenderles en teleasistencia y también en la parte presencial. En la parte de medicina general, todo lo que tenga que ver con esta situación específica, que no puedan dormir, que tienen depresión, que simplemente sienten que no está su vida funcionando muy bien en el día a día. Ahora, ¿este servicio va a ser un servicio permanente o lo han planificado para un tiempo determinado? Nuestro centro ha estado atendiendo desde hace año y medio y nuestra visión y nuestro propósito es continuar el trabajo permanente. Por el momento estamos haciéndolo el servicio ahora. ¿Los horarios de atención o cómo se puede hacer para poder lograr una cita con los especialistas? Sí, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía, siempre con previa cita. Y siempre tienen que ver los temas, deben que estar relacionados los padecimientos o la situación que se encuentran las personas que acuden a este centro. ¿Deben estar relacionados con la crisis del COVID-19 o puede ser otro tipo de padecimientos? No necesariamente tienen que estar relacionados con COVID-19, sino que la persona tiene que tener o estar pasando por una situación difícil en la situación psicológica. Es decir, que se sienta que está deprimido, que está muy triste, que no puede ir a trabajar, que no tenga respuesta a esas preguntas que tiene, que necesita como una orientación, una consejería. Nosotros estamos para ayudarles en esa situación. Excelente. ¿Ya han tenido alguna respuesta por parte de la ciudadanía? ¿Se está acudiendo a atenderse sus problemas? Sí, así es. El año pasado, con el COVID-19, nosotros hicimos un alto, pues porque las personas no estaban saliendo de sus casas, e implementamos la teleasistencia. Y sí ha funcionado, ha tenido un gran impacto a las personas. Están asistiendo a sus consultas en teleasistencia. Excelente. ¿Sus recomendaciones finales y cómo se puede contactar para poder hacer una cita? Sí. Les estamos esperando en Cruz Roja. Me gustaría que te prestes mucha atención. Me imagino que vos también querés llevar unas finanzas personales de la mejor manera para no terminar ahogada en este 2021. Pues bien, de eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que ya se encuentra vía Skype. Ella es Gisela Canales, quien nos estará hablando acerca de cómo calendarizar los gastos y no endeudarnos en este año. Gisela es la creadora de la plataforma Dele Peso a sus Pesos. Bienvenida, Gisela. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gisela, hablemos acerca de esto, el tema de calendarizar nuestros gastos. ¿A qué te referís o a qué se refieren cuando nos dicen que debemos organizar los gastos y calendarizarlos? Ok, mira, ocurre que generalmente se asocia a la planificación únicamente cuando tenemos bastante dinero. Y realmente al revés, cuando menos dinero tenés es cuando más tenés que planificar. Entonces, aquí es donde vos tenés que ver, bueno, si tengo, por ejemplo, en la quincena, dos mil cortos, por decir un número, ¿cómo lo voy a utilizar esos dos mil para que realmente me alcancen para cubrir para esas cosas esenciales que tengo en mi hogar o a nivel personal? Entonces, a eso se refiere el tema de la calendarización y de la planificación, ¿verdad? Sé que son palabras que pudieran sonar como un poco complejas, pero no es nada más y nada menos que igual que cuando vos haces una lista para ir al mercado o para ir al supermercado. ¿Por qué haces una lista? Hace una lista para que no se te escape nada, pero también para que te alcance según la cantidad de dinero que tenés disponible. Entonces, si vos recibís en tu quincena, por ejemplo, cuatro mil, cinco mil, la cantidad que sea, antes de recibirla, vos ya deberías tener bien definido en qué lo vas a utilizar, de manera que cuando vos recibas el dinero podás resistirte a esas tentaciones que muchas veces pasan, que el día de pago nos ofrecen cosas o compramos cosas que realmente se nos estaban escapando de las manos y nos empujaron a que después dejáramos sin fondo un gasto que sí realmente era esencial. Entonces, si vos sabes, por ejemplo, que los cinco de CAME y los ocho de CAME o los doce, los quince, la fecha que sea, tener un compromiso específico, como por ejemplo, el pago de una cuota, de algún préstamo, de algún tipo de compromiso financiero o tener que dar en el caso de los hombres, por ejemplo, la correspondiente pensión alimenticia y así sucesivamente. Todos esos compromisos, qué día se tiene que pagar, cómo límite el agua, la energía, eso te va a ayudar a no pasarte de las fechas porque eso es lo otro. Muchas veces creemos que las fechas de pago son como las fechas que nos proponen para que paguemos cuando realmente es el día límite. Y cuando vos te pasas de esa fecha, puedes incurrir con mucha facilidad a gastos adicionales. Por ejemplo, he escuchado muy seguido que dicen, no tengo para pagar la energía. Y va, le cortan la energía. Pero después la reconexión de la energía te encarece mucho más ese recibo final que pagaste. Entonces, ahí es donde vos tenés que planificar con tiempo, qué pagos son los que tenés que hacer, en qué momentos, y separarlos de tu respectivo ingreso. Y se les dice importante hacer anotaciones de esto. Vos mencionabas, por ejemplo, el tema de la fecha límite de corte, que muchas veces pasa desapercibida y se recuerda uno hasta que ya está, ya recibís, por ejemplo, el primer aviso de corte. ¿Qué tan importante es plasmarlo de manera física los límites de los pagos? Bueno, mira, la ventaja es que ahora que tenemos el celular prácticamente todo el tiempo en nuestras manos, es como más sencillo incluso de poner la alarma según tu fecha. Digamos, si yo voy a hacer que el 5 tengo que pagar la energía desde el 4, el 3, incluso antes, según tu fecha de pago o la fecha en la que recibís tus ingresos, puedes poner las respectivas alarmas o avisos para que no se te escape. No sé si te referías con lo de los temas de las fechas de corte y demás, también se me vino a la mente el tema de las tarjetas de crédito, que es un mal muy frecuente que se nos olvide la fecha de pago. Cuando realmente tu estado de cuenta te dice igual el día límite, pero vos podés pagar antes. Si vos, por ejemplo, recibiste tu pago el 15 del mes y a vos te cita tu estado de cuenta como fecha límite de pago, el 20 es perfectamente tener 5 días para llegar hasta el 20, de manera que entre tu fecha de pago que recibís tus ingresos y la fecha en la que tenés que hacer el respectivo pago de la tarjeta, no te vaya a ocurrir ese cargo adicional. Y es aquí donde realmente podés usar, ya sea tu celular, escribirlo en alguna libreta que vos puedas tener todo el tiempo con vos de preferencia. Si hay personas que todavía usan agendas físicas, también lo puedes hacer en una agenda. Lo que vos se te haga más sencillo. Y recordemos esto, tanto para el autocontrol de los gastos como para la planificación, entre muchos juegos que tanto nos conocemos. Si yo sé que, por ejemplo, a mí no me funciona usar una agenda física porque tal vez dejo tirado en cualquier lado los cuadernos quedando en la mano, sé que no me va a funcionar, pero sí sé que mi celular lo voy a tener todo el tiempo. Entonces, voy a usar mi celular como una herramienta de planificación, no únicamente como una herramienta de ocio, que es como para lo que generalmente lo usamos. Y realmente el celular tiene un sinnúmero de funciones que te pueden ayudar a mejorar la forma en la que administras tu dinero. Mísela, ya para finalizar, recomendaciones de cara a lograr esta calendarización de los pagos y de la deuda. Ok. Lo primero es siempre hacer un plan. Yo sé que puede sonar repetitivo, pero por experiencia propia y por las asesorías que realizamos, hemos comprobado que es la única fórmula que puede garantizar dos cosas. Primero, que te alcance la cantidad disponible que tenés, en este caso tu quincena o tu salario mensual, o la remesa que recibe, el ingreso que vos tengas, pensión, etc. Y segundo, tratar de organizar esas fechas. A propósito de lo que mencionabas del tema de la calendarización. Entonces, trata siempre de, antes de recibir tus ingresos, independientemente de cuál sea, hacer esa lista de en qué va a usar ese dinero. Para que cuando llegue esa cantidad que vos estás proyectando, únicamente vayas marcando, ya esto ya lo hice, esto otro ya lo hice, y puedas cumplir tanto con tus compromisos financieros, como con tu gasto, y logres ajustar la cantidad de dinero disponible. ¿Cómo nos ayuda esto? Porque si vos haces ese plan anticipado, y yo me doy cuenta que, por ejemplo, el plan dice de que voy a gastar 4,500, y tal vez mi quincena son 4,000, quiere decir que, obviamente, tengo que hacer algún ajuste. Pero imagínense que ese mismo ejercicio lo haga hasta que ya estoy desembolsando el dinero, pues me van a hacer falta los 500 cortos y voy a dejar algún gasto en el aire. Entonces, esto es lo que nos evita la planificación, que dejemos algo imprevisto, que dejemos algo desprotegido. Entonces, vos ya empezás a apuntar, bueno, 400 de energía, 100 de agua, por decir algo, tanto de compras en el supermercado o en el mercado, y así vos vas cuadrándote o ajustándote según tu posibilidad. Perfecto. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que la información sea de utilidad para usted. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias, Tatiana. Y bueno, estamos en el mes del amor y la amistad y vamos a hablar en camino al éxito acerca de el amor y las culturas. Para eso ya se encuentra con nosotros nuestro conferencista internacional, Nathanael Osorio. Bienvenido, Nati. Muchas gracias, Michelle. Hace rato quiero hablar un poco de este tema porque yo creo que hemos dejado a un lado lo que es el significado del amor y lo que conlleva el amor y todo el proceso del matrimonio, del enamoramiento. Y la cultura ha cambiado muchísimo hoy en día con respecto a cómo expresamos amor. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que me llama mucho la atención y lo que me pone a veces en alerta? Es que las personas hoy en día ya no se quieren casar. Y es, sí, yo sé que puede sonar extraño, pero los jóvenes no quieren casarse hoy en día. Están con la idea de... Pero no es que estás... Yo creo que los jóvenes actualmente lo que están haciendo es cambiando su orden de prioridades. Están pensando primero en ellos, en formarse, en salir. Sí, bueno, eso lo traen desde el aspecto generacional que son los millennials, la generación que comenzó desde 1980 para acá. Pero no, hay una tendencia de que la gente le tiene miedo al matrimonio. Posiblemente haya sido por lo que han visto en los casos familiares, tal vez en la relación de sus padres. Y esto está causando, yo creo, de que hay un problema hasta ciertos puntos social. porque la base de la sociedad está fundamentada en la familia. Y no quiero decir que una familia necesariamente se tenga que hacer bajo las leyes del matrimonio. De hecho, hoy en día hay tantas familias que no están casadas y esto no lo hace que no sean familia. Pero el compromiso que te da el matrimonio es algo muy productivo para la familia. ¿A qué me puedo referir con eso? Esto es exactamente como novios que no pidan permiso o que los padres no sepan. Sé que suena antiguado. Sé que puede sonar, puedo sonar un poco como, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener permiso. Llegar a la casa y decirle, Yo quiero ser el novio de su hija. No necesariamente así, pero... Pero si se presentan, ¿cómo no se presentan? Sí, si se presentan y está bien. Está bien. Está mi novio, está mi novia. El punto es que ya no quieren que lo sepan los padres y andan porque no necesita el padre saber por qué es su vida. Ahora, pero eso, ¿a qué lo asociarías vos? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una manera en como fuimos creados y generalmente replicamos ciertas conductas. Por ejemplo, yo no me imagino a mi hijo teniendo una novia sin que yo me entere. Bueno. Porque evidentemente la idea... No sabes que ella tiene una novia. Estamos haciendo público ahorita. Insisto, no me imagino yo viendo a Eduardo con una novia sin que me lo informe. Hay un sinnúmero de casos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes y los padres no saben. Hay otros casos donde los padres no están de acuerdo, que es muy común. Porque posiblemente... En toda época. Porque no quieren tal vez que se dedique a eso, sino que se dedique a trabajar en sus estudios, a esforzarse en eso. Y hay un conflicto. El punto es ¿para qué estamos o cómo estamos teniendo las relaciones sentimentales sin un compromiso? Ahora, ¿por qué se está dando tanto esto? ¿Por qué la sociedad se está enfocando a esto? Y esto es el problema que yo quiero señalar el día de hoy y es que no quieren tener un compromiso más serio. La excusa que se está dando para no casarse hoy en día es que un papel no significa nada. Y si no significa nada, ¿por qué no firmarlo? ¿Me entiendes? O sea, el punto es si un papel es o no es, ¿por qué no lo firma? O sea... Pero, ¿por qué la decisión de sostener una relación con una persona, con tu pareja, sin el requisito de firmar un contrato? Porque esto es un contrato. Sí, un contrato social. Un compromiso. Estamos hablando de la sociedad, Un contrato social. ¿Qué tan, tanta, ya para ir finalizando, qué tan dañino podría ser o por qué va a perjudicar a las parejas o a la sociedad en general? Bueno, el problema social, como lo estábamos diciendo, es un contrato social y es más simple romper las uniones si no hay algo que pese. Claro que sí. Una persona lo piensa más, escoge una salida diferente, una salida más sencilla cuando no está casado y dice, bueno, solo nos separamos. Es más sencillo. Entonces, eso le ayuda a que tome la opción más rápido. Entonces, yo creo que el compromiso es muy bueno en las relaciones, la seriedad para tener una relación que valga y tenga peso para que perdure. Muchísimas gracias, Nathanael. Vamos a continuar hablando sobre este tema en las siguientes ediciones de Acción 10 de la Mañana porque a veces, aunque hay un contrato social, igual de fácil es romperlo y salir de eso. Yo estoy de acuerdo, pero todavía es más fácil cuando no lo oye. Bueno, bueno, vamos. Muchísimas gracias, Nathanael. Y bueno, quiero compartirte a vos y a las personas que nos están viendo que hemos seleccionado a los ganadores del Chiqui Reportero 10. Fue muy difícil tomar una decisión con tantos talentos, pero hemos tomado en cuenta todos los parámetros dentro de la competencia. Los ganadores son los de categoría de 7 a 10 años, Ariane Pérez, en la categoría de 16 años, Eliseo III. Felicitamos a todos los finalistas ya que también son ganadores, pero ahora les tenemos una gran sorpresa. Y es que tenemos un premio especial para el video más votado en redes sociales. Así que estén atentos que mañana lo daremos a conocer aquí en Acción 10 de la mañana. Gracias a Claro, claro que sí. De esta manera ponemos punto final a nuestra revista. Nos veremos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!